¡Buenos días, Andalucía! Bienvenidos a la mañana con Ana, hoy en Algarrobo, en Málaga. Un pueblo que lo tiene todo, porque tiene un paisaje de interior fantástico. Tiene unas playas maravillosas todos los años, seguro, seguro, bandera azul. Un pueblo que nos trae unos productos de la huerta fantásticos, porque además tienen ellos un centro experimental de investigación. Ahora vamos a ver el bodegón que nos han traído. Antes les cuento que en este pueblo a los de Algarrobo le llaman los cisnaos. ¿Por qué? Pues porque en la guerra contra los franceses les iban a quemar el pueblo. Y ellos fueron tan valientes y tan decididos que consiguieron impedirlo. Así que fíjense que gente tan estupenda, Carmelina, ¿eh? Bueno, bodegón, que les estaba yo diciendo que tienen unos productos de huerta muy buenos. Miren qué pimientos, miren qué tomatitos. Esos repollitos que son una especie nueva, así apirulados. Y luego tienen, claro, la torta de Algarrobo, esa torta de aceite que nos gusta en toda Andalucía. Un pan de leña fantástico. Los nísperos, que ya estamos en época. Y bueno, las tortas de Algarrobo, pues ya les digo yo que me gustan mucho. Y hoy hemos llenado todo nuestro plató de flores porque estamos ya en feria, aparte de que en Algarrobo, pues decoran sus balcones con flores de una forma maravillosa. Y como les digo, estamos ya en feria de abril, oficialmente, sí señor. Anoche se encendió la portada con 25.000 bombillas y hoy vamos a tener sevillanas. Vamos a tener flamenco con la cantante Marina. Vamos a tener un color rociero fantástico. Vamos a ver las últimas tendencias en moda con un desfile de mantoncillos preciosos. Y bueno, y María Lozano. ¡Ay, María Lozano! Nuestra cantante fantástica de Copla. ¿Se acuerdan cuando fue la final de la primera edición de Se llama Copla? La esperanza rubia de la Copla le va a dar hoy una sorpresa que nunca va a olvidar a una persona de Algarrobo, a nuestra imprescindible de hoy. Bueno, Rafa, Rodrigo, tenemos un programa muy completo. A ti te he visto antes ya por el rabillo del ojo. ¿Cómo vienes vestido hoy? Yo no sé si de bandolero, de tiznao. Explícame de qué vas tú hoy, que a mí me gusta que tú te vistas, pero tienes que explicarme. Además, mira qué bien acompañado vienes. Fíjate, Ana, fíjate qué bien acompañado de Marina, de mi mujer campesina y de la señora burguesa fina. Estamos vestidos de bandoleros porque, como dices, esta es tierra de bandoleros. Y fíjate, yo ya estoy aquí ataviado con su traje típico representando lo que hacen cada año a la quema del Algarrobo. Hoy vamos a conocer en qué consiste exactamente y cómo los algarrobeños fueron capaces de expulsar a los franceses, un pueblo que, por cierto, estuvo a puntito, a puntito de ser incendiado. Pero, oye, yo me pregunto, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Yo estoy aquí. No, bueno, tú me entiendes, mi compañera, mi compañera Cristina Estumaquero. ¿Dónde anda? Habrá que llamarla. Cristina, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Buenos días, Rafa. Mírala. Vengo acompañada, muy bien acompañada, por cierto, porque esta tierra es muy peligrosa, tú lo sabes, Rafa. Y bueno, he llegado a Algarrobo y he pensado en echarme un novio bandolero para que me proteja de todos los males que puedan pasar por esta tierra. ¿Y qué pasa, que yo no te sirvo o qué? Hombre, él se llama Rafa, como tú. Pero bueno, como a ti te tengo un poquito más vista, pues quería cambiar. Y además alguien aquí autóctono de la zona que sepa combatir a los malos bandoleros. Y a mí se su trabuco o no. He visto el tuyo, por cierto, lo he visto. El de él no está tampoco muy mal. Rafa, por favor, enséñaselo a ver cuál de los dos está mejor. Bueno, pero hágalo poner para arriba, no hay problema. Enséñaselo, Rafa, a todo el mundo. Yo creo que más o menos no tiene nada que envidiar el tuyo. Nada, nada, qué envidiar. A ver, un trabuco más grande. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bueno, habrá que comprobarlo luego, en un ratito, Ana. Fíjate, ha visto. Los dos están bien, Rafa, no te preocupes. Vamos a hacer como un empate, más o menos, igual, ¿no? Bueno, la vamos a ver luego. Vamos a verlo porque además de momento parece que no llueve. Eso sí, ya si ven el cielo, aquí en Algarrobo está bastante nublado. Una temperatura que llega ahora mismo hasta los 16 grados. El mercurio marcará 18 de máxima a lo largo de la mañana en esta parte de la comarca de la Axarquía. Aunque me han dicho que por Málaga capital, a pocos kilómetros de aquí, ya está lloviendo, ¿no, Ana? Muy negro. Donde está lloviendo ahora acaba de caer una tromba impresionante de agua. Es en Sevilla, en Sevilla capital. Va a llover hoy en Andalucía, sobre todo en la zona occidental. La única provincia que quizás se libre de la lluvia es Almería. Pero bueno, en Almería, los almerienses, aunque no llueva, también se pueden quedar ahí en casa, sentaditos en su sillón, porque nos vamos a Algarrobo. Bienvenidos a Algarrobo. Aquí tenemos meriendas, aquí tenemos charlas. Aquí formamos unos talgaques, ¿para qué? Un municipio agrícola. Casi todo el mundo aquí en el pueblo de Algarrobo se dedica a la agricultura. En el que conviven a la perfección, la tradición y las nuevas tecnologías. Y prueba de ello esta centra motovoltaica. ¡Qué buena pinta! Gonzalo, la fruta y la verdura de Algarrobo, ¿por qué está tan buena? Para que luzcan así de sanas están ellos. El CSI de la fruta y la verdura. En el caso del melón, la línea más importante que llevamos es de resistencia a enfermedades. Me parece que está muy bueno este tomate. ¿No? No podíamos pasar por este pueblo sin aprender cómo se hacen las famosas tortas de Algarrobo. Aquí se come torta todo el año, ¿no? Me encanta Algarrobo. Vayan tomando posiciones... Esa se te va. ...que empieza la mañana con Ana. A mí también me encanta Algarrobo. Me encanta Algarrobo. Y me encanta regalar dinero. Además, hoy tenemos un bote de 700 eurazos en nuestro concurso de la llamada ganadora. Que tienen que hacer muy fácil. Llamar al 905-445-570. O enviar un mensaje con la palabra Ana al 23 999. 700 eurazos en juego si contestan correctamente a esta pregunta que es muy sencilla. ¿A qué hora comienza nuestro programa? ¿A qué hora comienza la mañana con Ana? Y solo por contestar esta pregunta, 700 eurazos pueden ser tuyos siempre y cuando llames al 905-445-570. O envíes un mensaje con la palabra Ana al 23 999. 700 eurazos a cambio de 1,23 eurillos. Si envías un mensaje, 1,45. Si haces una llamada o 2 eurillos, que tampoco es tanto, no es nada, nada, nada. Si llamas desde móvil. Así que anímate. No me digas que no vale la pena por 700 euros. ¡Llamar! ¡Llamar! ¡Ah, qué buena noticia sería poder dar ya esos 700 euros! Pero qué buena noticia nos traes tú hoy, Rafa. Y tanto, y con 700 euros, yo creo que da para la entrada de lo que te voy a decir. Porque hay un arquitecto sevillano, Ismael Domínguez, que se ha hecho famoso por una cosa. Por reutilizar los famosos contenedores marítimos. Todos hemos visto esos contenedores marítimos, ¿no? Que se utilizan sobre todo en la zona de Cádiz, de Andalucía. Y por cierto, que lo que ha hecho este sevillano ha sido utilizar estos contenedores para hacer casas. Ana, como lo escuchas, reutiliza los contenedores marítimos con hasta ocho plantas de altura. Tarda más o menos un mes y medio en reutilizar estos contenedores. Cuando ya no sirven para más, en vez de tirarlos, lo que hace este hombre es reutilizarlos. Tarda, como decimos, un mes y medio en fabricar una casa. Así que si ustedes tienen una parcela, llamen a este hombre, a Ismael Domínguez, que él ya les prepara su casa. Y además, reutilizando materiales para que no se pierdan y sobre todo para reciclarlos. ¿Tú qué me cuentas? A ver, ¿qué noticias tienes tú para mí? Pues mira, mira qué buenos técnicos, qué buenos profesionales como este arquitecto. Y como los dos jóvenes de Huelva, que han ganado la medalla de oro en el Campeonato de Andalucía de Formación Profesional. Son dos alumnos del Instituto de Educación Secundaria Pintor Pedro Gómez. ¿Cómo se llama? Bueno, chico y chica. Él, Rubén Álvarez, que ha sido vencedor en la especialidad de soldadura. Y María Magdalena Morano, galardonada en la especialidad de estética. ¿Qué han tenido que hacer en este campeonato? Pues demostrar sus habilidades técnicas y prácticas. Y se han llevado la medalla de oro por ser muy buenos estudiantes de formación profesional. Fíjate, en nuestras redes sociales pueden ustedes mandar todas estas buenas noticias. Por Twitter, Ana C. Sur TV, Ana R. Marti. ¿Tu dirección cuál es, Rafa? ¿Rafa, cómo era? Arroba Rafa, Rodrigo Z. Venga, ahí, seguidme en Twitter. Y también a través de las redes sociales en el Facebook, en la mañana con Ana de Canal Sur. Hoy, por cierto, además estamos utilizando la etiqueta almohadilla Algarrobo LMA. Venga, suban sus fotos, sus vídeos, todo lo que quieran. Claro que sí. También hay muy buena noticia el que en Algarrobo se sigan fabricando las famosas tortas de Algarrobo a pleno rendimiento. Si es que se fabrican, fíjate, 100.000 tortas al día. Las piden hasta de la Casa Real. ¿Quieren ustedes saber cuál es el secreto de las tortas de Algarrobo? Pues fíjense. ¿A qué les recuerda la palabra Algarrobo? ¿A sol? ¿A playa? ¿O tal vez a historia? Pues a mí a lo que me recuerda es a esto, a las tortas de Algarrobo. ¿Qué quieren saber cómo se hacen? Acompáñenme. María Ángeles, ¿cuáles son los ingredientes de las tortas de Algarrobo? Pues harina, azúcar, anís, almendra, canela, matalauva. Y el bicarbonato. Y el bicarbonato. ¿Y el bicarbonato para qué se usa? Es una levadura. ¿Cómo sabemos cuándo la masa está lista? Pues tiene ya todos los ingredientes echados, no está pegado en los bordes de la máquina. ¿Cuánto tiempo necesita de elaboración la masa? Casi 30 minutos. O sea, cogemos un pellizquito... Es igual, logramos es lo mismo. Hacemos la bolita, le damos un poquito de forma con los dedos. ¿A ti quién te enseñó esta receta? Mi suegra. ¿Hace cuánto? Pues ella creo que hacía ya más de 40 años. Aquí se come torta todo el año, ¿no? Sí, claro. ¿El tiempo también que tiene que estar en el horno también es importante para que salgan buenas las tortas? Sí, claro. ¿Y a qué temperatura tiene que estar el horno? 240, 245. O sea, que después de 10-12 minutitos tendríamos nuestras tortas de algarrobo. Eso. Pues vamos a esperar a ver el resultado. Muy bien. Pues yo creo que la mejor manera de terminar este reportaje es probando la torta de algarrobo. Venga, pues coge tú también una. Está estupendo, está buenísimo. Qué buena que está la torta de algarrobo y además con ingredientes 100% malagueños. La almendra de cártama, la matalauva que también de Cuevas Bajas y el aceite, por supuesto, ¿de dónde puede ser? Pues de antequera y de algarrobo. Y por cierto que en algarrobo, suelta ya a Cristina, ¿eh? No te la voy a volver a decir, Rafa. Deja ya a mi chica. Que no, Rafa. Que no. No, Rafa, que yo estoy muy a gusto con mi otro Rafa, con mi nuevo Rafa. Con tu otro Rafa. Con mi otro Rafa. Bueno, que estamos representando la quema del algarrobo, Cristina. La quema del algarrobo, evidentemente. Tú sabes que hace muchísimos años los franceses intentaron tomar estas tierras, intentaron quemar el pueblo. El pueblo del algarrobo se revolucionó, se vino arriba, fueron unos valientes, ¿verdad, Rafa? ¿Y entonces qué pasó? En 1811 mandaron los franceses una reyerta aquí para acabar con las guerrillas de bandoleros. Y José Segovia, la patrulla de José Segovia, mató a 12 soldados. Entonces los franceses, en venganza, mandaron quemar el pueblo del algarrobo. Y el pueblo se alzó arriba, llenó de ímpetu y demás, y impidieron la quema. Y por eso lo llaman los tignados, ¿no? Por eso nos llaman los tignados. ¿Qué te parece? ¿Son unos valientes o no son unos valientes? Son unos valientes que además cada año, a finales de septiembre, les representan vestidos así, finas. Cuéntanos un poquito la vestimenta que tenemos. Vamos a hacer un desfile. Venga, tú cuéntanos qué es lo que llevamos ahora mismo. Pues mira, tú llevas un traje apropiado de pantalón y chaleco a juego, con una alforja, el pañuelo, el sombrero y el trabuco. El trabuco que nos falte, ¿eh? Nos falte. Y el fajín lo has dicho, ¿no? Llevo mi cinturón. Ah, sí, claro, el fajín. Mi fajín. Todo. Mi pañuelito, por supuesto. Mi pañuelito al cuello, propio de los bandoleros. Y esa barbilla que tienes también de jaque, es propio de los bandoleros. Y el sombrero. Y el sombrero, el sombrero. Por supuesto, que no lo podemos perder. Y aquí, mi mujer campesina, Marina, ¿qué es lo que lleva? Aquí Marina lleva una blusa, el fajín, el delantar y la falda. Date una vuelta que te vean lo guapa que vas. Y su malla en el pelo, para recogerlo y trabajar cómoda, como era en la época. ¿Y tú de burguesa? Yo de señora, más de paseo, pues llevo una blusa, el cancan, en esta ocasión también negro, y la falda, el sombrero, los guantes y el bolso. De señora burguesa, con dinero. Y con los zapatitos y las medias. Eso que nos falta en los zapatitos, mírala. Oye, ¿qué te iba a decir? La que viene muy guapa, ¿sabes quién es? Cristina Zumaquero, mírala. Yo también vengo de burguesa, de clase alta. Tú también. Tú ya vestida más estilo joven. ¿Verdad? Con mi cancan también, ¿no? Con la falda, un cancan divino. Que me da vuelo. Su fajín. Y el sombrero. Su lucha alta, como se llevaba también. Con mi pañuelo. El pañuelo al pelo, el sombrero, con su buena moña. Y su bolsa a juego. Y a ver quién de los dos va mejor vestido. Mira, vamos a hacer un desfile por aquí. Los dos, Rafa, los bandoleros. A ver, bandoleros, estilos totalmente distintos, ¿no, Fina? Sí. ¿Qué tenemos cada uno de diferente? ¿Qué tenemos cada uno? Bueno, Rafa va más clásico, de negro y blanco. Y el pañuelo a juego también. Y tú también, Rafa, ya, pero el presentador, pues has cogido el tono verde. El verde del programa, el verde esperanza. El verde de la mañana con Ana. El verde de Andalucía. Y a juego con Cristina. Claro. O sea, que yo hago mejor pareja, ¿eh? Que Rafa. Sí, sí, sí. Es mejor que te cambies con ella. No me la robes más, ¿eh? Que es mejor. Bueno, yo vuelvo contigo. Y Rafa para mí, que va a juego conmigo. Yo siempre vuelvo contigo, Rafa. No seas interesada, Cristina. No, Rafa para mí, que va a juego conmigo. Es verdad. Bueno, como decimos, cada año pueden disfrutar en este pueblo malagueño de la representación de la quema de Algarrobo, donde todos los vecinos se echan a las calles para poder recrear lo que ocurrió en 1811, el 19 de septiembre de 1811, cuando las tropas napoleónicas intentaron invadir este pueblo y finalmente se tuvieron que ir, porque los vecinos no lo dejaron y por ello, desde entonces, se llaman tiznaos. Oye, vamos a dar una vueltecita por el pueblo, ¿no? Venga, vamos a dar una vuelta por Algarrobo. Ahí te dejo. Ay, esa moda bandolera. Bueno, cualquier día nos vemos por la calle con la moda bandolera. Hoy les vamos a hablar también de moda, pero flamenca, porque, como les he dicho, nos vamos en directo al Real de Sevilla a ver esos mantoncillos maravillosos que se llevan. Fíjense, estas son imágenes del encendido de la portada de anoche. A las 23.59 se accionó el botón. Lo hizo una niña de 11 años. Por primera vez un niño acciona la portada de la Feria de Abril de Sevilla. Bueno, 25.000 bombillas más las 200.000 que alumbran esas noches de feria por todo el recinto ferial. Hoy vamos a tener sevillanas, vamos a tener flamenco con la cantante Marina. ¿Saben? Aquella cantante que cantaba para sus amigos, la grabaron un día, colgaron las imágenes y las canciones en Internet y tuvieron miles de visitas. Y ahora Marina ya tiene disco y está triunfando en el mundo de la música. Vamos a tener a un coro rociero fantástico. Y les vamos a contar esas bombillas de las que yo les hablaba, quién las fabrica, 200.000 bombillas. Y además estamos en Feria y yo sé que hay una persona a la que la Feria le gusta mucho. María Lozano, la Feria y el cantar también. Marta Ariza, estás con ella en Camerino. Hoy viene a cantarnos y a dar una sorpresa. Efectivamente, aquí estoy con María Lozano que viene a sorprender a una miembro que viene hoy entre el público de nuestro pueblo de Algarrobo. Y no solo ha venido María, sino que con una convocatoria ha venido toda la familia en pleno de esa invitada. María, ¿a ti qué te ha hecho de esta invitada? Uy, que estaba a punto de que se me escapara el nombre. ¿Qué te ha hecho venir? ¿Qué te ha gustado tanto de su historia? Pues seguramente lo que me ha más llamado la atención es que a pesar de los pesares siempre ha habido sonrisas, siempre ha habido alegría, ilusión. Y con la edad que tiene ya esta mujer creo que lo que lleva es mucho. Creo que es un momento que va a ser muy bonito, que ella lo va a vivir súper especial y que no lo va a poder olvidar en su vida. Entonces, estoy hasta emocionada. Quiero controlarme porque quiero cantarle y quiero controlar mi emoción. Ahora nos va a cantar y Ana, te voy a presentar a ese gran número de personas del que te estaba diciendo. Una familia que en cuanto la hemos llamado se ha volcado con su madre, con su abuela, con su hermana. Bueno pues, Marta, María, os esperamos. A la vuelta de unos minutos le damos una sorpresa a esa imprescindible de Algarrobo. ¡Oh, con esa voz que tiene María Lozano tan fantástica! ¡Nos vemos enseguida! ¡Aplausos! Se come la paella, se come la carne en salsa, se come todo. ¿Vamos a darle un beso? ¿A qué formamos unos tangajes? ¿Para qué? No, 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 eso no. Me encanta Algarrobo. ¡Ya está! ¡Qué energía, qué energía esta gente de Algarrobo. Yo no sé si en parte gracias a esto que ven aquí. Esto es un bote antiguo de ceregumil, las vitaminas. ¿Qué es que se inventaron allí en Algarrobo? Resulta que se encerró el farmacéutico allí en un cortijo de Algarrobo y hasta que dio con la fórmula no paró. Y Ángeles, ven, ponte de pie conmigo, coge el bote, que tú se lo dabas esto a tus hijos. Hombre, y yo hasta para mí mismo, porque algunas veces ha tomado una depresión por cualquier cosa, porque la vida no viene siempre bien, viene. Y claro, al perder ganas de comer, entonces no se podía trabajar. Pero escucha Ángeles, no me digas que gracias al ceregumil tú tienes este cutis. Por eso no será. Porque yo estoy de verdad impresionada. ¿Tú cuántos años tienes? Ay, puta mía, ya no es nada, ya no es nada. ¿80 y cuántos? Dime, dime, confiésamelo. Ya, o todavía 85, pero ya los 86 me faltan muy poquitos. Y fíjense qué cara, pero cómo se puede tener esta cara. Y claro, ¿con cuántos hijos que has tenido tú necesarios el ceregumil? Mira, he tenido cuatro hijos paridos y dos criados. Madre, ¿y entonces cuántos nietos? 12, nietos 12. ¿Y cuántos bisnietos? Pues tengo 15 bisnietos, que estoy la madre orgullosa por los nietos. ¡Qué familia, madre mía, Ángeles! Y escucha, me han dicho que tienes hasta un nieto... Ajá, ajá. Nieto... Así un poquito rico, un poquito con poderío. Es un hijo. Uno de los hijos. Uno de los hijos. Uno de los hijos. Ay, Ángeles. Hombre, el pobre mío que se casó sin nada, porque yo he sido siempre pobre y soy pobre. Estamos, pero mi hijo ha tenido mucha inteligencia y está bien. Es lo que cabe. Pues mira qué bien, oye. Pero rico no, ¿no? Bueno, así un poquito más arreglado. Un poquito más arreglado. Y Elena, que la tengo aquí, ponte de pie. Viene hoy... Estamos en primavera, ¿no, Elena? Claro que sí. Estamos en primavera total. Viene hoy como estoy, en primavera. ¡Qué floreado, mira! Que la sangre altera. ¿La tuya la tienes alterada o qué? Yo sí, siempre. Y mira, muy cortita te veo yo a ti, ¿eh? Claro. Casi, casi minifalda. Sí. Es que me gustan los vestidos muy cortos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que te gusta enseñar piernas? Claro, son mías. Son tuyas, claro. Por eso las enseña. Y las tengo que enseñar. ¿Por qué tú qué edad tienes? ¿Te puedo preguntar tu edad? 71, metí un 72. ¡Qué guapa! Y mira qué pierna y qué todo. Nací en 1944, el día 10 de noviembre. Y me han dicho que tienes unos sobrinos que no te dejan. ¡Ay, no! Mi tita para aquí, mi tita para allá. Yo le digo muchas veces, cuando me llores, cuando me mueres, me tenés que llorar muchísimo. Nada más por lo que hago. Seguro que sí. Los que se presentaron ayer en tu casa, te lloran seguro. ¿Cuántos eran? Todos los días, siete estuvimos. Siete presentándose allí en tu casa. Para comer. Para comer, ¿y qué comisteis? Y seis de papas. ¡Ay, qué rico! Y hamburguesa que le hice también. ¡Ay! Los tienes muy mal criados a tus sobrinos. Es una cosa. Es una cosa. Bueno, que me encanta que sigas así, tan feliz, tan primaveral, luciendo esas piernas con tus 70 y pico. Y yo tengo aquí a María, a María Lozano, que me va a hablar de las divinas palabras de Algarrobo. Ponte de pie, María. Dejo aquí el micrófono. Si me queda alguna. A ver, a ver, a ver. Tengo yo aquí... Me gustan, ¿eh? Mucho, ¿eh? Me gustan mucho. Vamos a ver, ¿goleoro o goleora? Pues mira, goleore, a los hombres nunca se le han llamado goleore, porque no les enseñaba que son de la calle. Que son de la calle. Pero como las mujeres siempre éramos de las casas, hija mía, pues cuando salía una a cualquier sitio ya era una goleora. Ah, una goleora. Y luego tenéis una palabra que es casi parecida, prevelicado. Pues prevelicado es casi aparecido. Persona que quiere demostrar lo que no lo tiene. Un fanfarrón fantasioso. Ah, y prevelicado. Bueno, prevelicado. También se parece, uno está muy contento y otro es ser un fanfarrón. Eso es, es que prevelicado, prevelicada es persona que se está muy contenta. Porque yo, por ejemplo, cuando vienen mis hijos a ver mis nietos, ese día estoy todo el día prevelicada. ¡Oh, qué encantada! Claro que sí, ¿cómo no vas a estar? ¿Y ser una frangoyona? Pues frangoyona, ya sé, que es persona que le gusta un poco limpiar. Que cuando tienen que limpiar, en vez de irse para un lado, se va para el otro. Caramba, no me acuerdo. Se escaquea un poquito, ¿no? Se escaquea un poquito. ¿Y mangarrillado? Mangarrillado, la persona que sale mal vestido y mal peinado. Con el pañalete salido, dice, se va mangarrillado. Mangarrillado, nada, nada. Oye, escúchame, ¿y cómo se dice a una persona que es muy querida? A una persona que es muy querida, muy querida. Una persona muy querida, pues, hombre, que está todo el mundo orgullosa de ella. No sé, estimada, apreciada, amada. Exactamente. Pues, a mí me dicen que eso es lo que eres tú en tu pueblo. ¿A mi pueblo? Una persona muy amada y muy querida. Pues, la verdad es que no tengo que ir con mi pueblo. No, y tu pueblo contigo tampoco, pero yo quiero saber por qué, por qué está tan encantado tu pueblo contigo. Pero, escúchame, vamos a mirar un mensaje que tengo para ti, a ver si ahí se explica. Hola María, mi querida María, no sabes cómo me alegra poder compartir este momento contigo. Ya sabes que te quiero mucho, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido muchas risas, ensayos de teatro, muchas cosas. Como alumna eres un encanto, como persona eres maravillosa, eres simpática, siempre eres la animadora del grupo y estas palabrillas son para darte ánimo siempre, para decirte que yo te quiero y que todo el mundo te quiere y que contamos contigo en el nuevo grupo de teatro que se va a hacer en la costa. ¿Quién es ella? Mira, Aurora es mi maestra, mi profesora, mi amiga, lo es todo. Vente conmigo que me lo cuentas en el sillón. Entonces, Aurora es de la Asociación de Mayores, de la Escuela de Mayores. No, no, del Colegio de Mayores. Ah, del Colegio de Mayores. Ah, del Colegio de Adultos. Del Colegio de Adultos. ¿Tú estás allí en el Colegio de Adultos? Sí, sí, sí. Activamente, ¿no? Sí, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo que estás allí? Pues, hará por lo menos ya cinco años, cuatro o cinco años. Tú sientate aquí, María. Cinco años, sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí. Vamos a sentarnos y te voy a preguntar que me han dicho a mí que no solo que estés en el Colegio de Adultos, sino que eres la luz. ¿La luz? La luz, que tú eres la luz de la Escuela de Adultos. Eso es que me miran muy bien, me miran muy bien porque yo soy una persona muy normal y muy corriente. Lo que pasa que eso que, no sé, que es verdad que me estiman, pero no porque yo sea, sino porque, pues la verdad es que no lo sé. Ahí en la Escuela de Adultos te dieron un premio por un cuento que escribiste sobre tu infancia. Es verdad, eso sí que es verdad. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mira, mi infancia fue muy pobre, ¿no? Porque esos tiempos eran así, muy pobres, pero fui una niña muy feliz dentro de que había falta de comida, falta de vestido, falta de todo, pero fui una niña muy feliz porque mi familia era una familia muy unida. A mí me querían mucho porque yo lo notaba en el ambiente y entonces, pues la verdad es que fui muy feliz. Muy pobre, pero muy feliz. Y con unos padres que cubrían las carencias, ¿no? Pues con amor, con cuentos. Sí, exactamente, exactamente. Mi padre, cuando en los tiempos malos, pues mi madre se ponía a cocer una olla de batata, o moniato, como le digan aquí. Y estábamos todos diciendo, mamá, pincha las batatas, a ver si ya están cocidas, porque teníamos hambre. Y entonces mi padre nos contaba cuentos y como yo parecía que estaba viendo los cuentos que mi padre me contaba, yo los estaba viviendo, porque parece que los veía. Pues entonces, claro, el sueño nos iba rindiendo y nos quedábamos dormidos. Y después, cuando despertábamos a medianoche, pues ya salíamos todos, mamá, y las batatas, y las batatas. Y nos acostábamos comiéndonos las batatas. Y a lo mejor, pues nos quedábamos dormidos y, claro, el pelo se pegaba, nos pegábamos unos con otros. Y luego decíamos, pero ¿por qué no me tires de los pelos? Y era que lo teníamos pegado de la batata, que nos quedábamos dormidos comiéndolas. Vamos. Me cuentan también que tú, gracias a la Asociación de Mayores, te encuentras un poquito menos sola. Sí, sí. Yo, con la Asociación de Mujeres, pues la verdad que estuve un tiempo, antes de ir allí, estuve un tiempo un poquillo regularilla. Y como soy una persona inquieta, que me gusta de esta por la y para otro, como la escuela, como la asociación, pues digo, me voy a ir a la asociación a ver si me mejoro. Y la verdad que a mí eso fue manos de santos. Me sirvió como la medicina. Porque allí me fui poniendo, vaya, me mejoré. ¿Y tú por qué te sientes o te sentías tan sola? ¿A ti quién te falta? Pues a mí me falta mi esposo, que es lo mejor que podía tener en el mundo, pero se me fue hace ya para 15 años. Entonces, pues la verdad que tengo dos hijos, que son buenísimos para mí, pero los dos viven en Málaga y vienen todas las semanas, vienen a verme y eso, pero no los tengo todos los días. Y entonces, pues sí, pero lo que yo me he dicho, digo, bueno, no los puedo tener a ellos, mi esposo pobre se me ha ido. Pues me tengo que ir a algún sitio donde yo no esté sola, ¿no? Por eso me apunté al colegio, me apunté a la gimnasia, me apunté a la memoria, me apunté por últimas aquí a la Asociación de Mujeres, que eso es excelente también, porque ahí se pasa que no se desear día a ver, la tarde. Y me siento, ya no me siento tan sola, solamente de noche cuando voy a acostarme, pero bueno, ya se duerme y ya está. Pues me parece que está aquí la presidenta de la Asociación de Mujeres, Carmelina Fernández. Ven, que me parece que tú tienes que decirle algo a María. Mira, te está acercando Salva a un sillón para que estés sentada y estemos cómodos. También con Liliana. Y ya sentaditos. Carmelina, aquí estáis las dos, con María. Venga. ¿Tú qué le tienes que decir a María? Pues yo le tengo que decir que es una persona excelente, que es muy colaboradora con todo lo que se le pide, que ella siempre tiene la sonrisa en la boca, ella no le sienta más nada de lo que se habla. Y si hay que decir, pedirle ayuda a algo de la asociación o del pueblo o de lo que sea, ella siempre está dispuesta. Ella está en la pastoral, ella está en el coro de la iglesia, o sea que ella está metida en todos los fregados del pueblo. Y muy positiva, porque nos está contando sobre su infancia que pasaba hambre con una sonrisa en la boca. Sí, sí. Cuando la veíamos así en tristecilla, ella decía que le dolía el estómago y nosotras decíamos lo que tiene una depresión de caballo. Entre el médico y la asociación, ella eso lo echó fuera y desde entonces está ella estupendamente. Ella dice que nosotros le hemos ayudado mucho y ella también nos ha ayudado mucho a nosotras, porque es muy positiva. Después, ella para el teatro es estupenda, ella misma es la que escribe la obra, ella tiene una canción que se la sacó a la Asociación de Mujeres también. Esa si quiere te la canto que son dos o tres letrillas. Y esa canción está por ahí. Ella la sacó agradeciéndole a la Asociación de Mujeres. No os acordaréis que a mí me gusta mucho que me canten, no os acordaréis de la letra de la canción. Ella sí, acuerda. ¿Por qué no me cantáis un poquito? Ella, ella. Vamos a ver. Dice... Asociación de Mujeres, mirad que son apañajas, mirad que son apañajas. Y ella la borda un vestido, y ella la borda un vestido, al patrón San Sebastián. Tiene nerviosilla, pero bueno. Ah, pero muy bien. Otro la borda la bien, la bien de los dolores. Y otro la borda la bien, la bien de los dolores. Y la túnica nazareno, y la túnica nazareno que está para hacerle flores. Dentro de la Asociación, allí hacer mis labores, allí hacer mis labores. Puntilla, bolillo y croce, y pone una exposición, ay, que está digna de ver. Cuando se les necesitan, están dispuestas pa' todo, están dispuestas pa' todo. Iglesia y ayuntamiento, iglesia y ayuntamiento. Y sin poner condición. María y Carmelina, no os levantéis. Me ha encantado conoceros. Siempre con alegría, con ese espíritu, y esa fuerza y esa voluntad. Bueno, vosotras, en esa infancia de la que nos hablabas, ¿tenía radio? ¿Había radio en tu casa? ¿Qué va a radio? No, ni radio. Teníamos que ir a la... Había una vecina que tenía una radio en aquellos tiempos. Y nos íbamos todas las del barrio allí a escucharlo, a la puerta, porque dentro no cabíamos. Pues entonces te va a gustar seguro lo que tiene Rafa Rodrigo, que me parece que está con una radio, míralo ahí. Mírala, mira qué radio más bonita, que pertenece a la familia de Cina. Una radio que de qué año será aproximadamente. Esta radio debe tener unos 50 o 60 años. 50 o 60 años. ¿De quién era? ¿De tu bisabuelo, de tu abuelo? Esto era de mi abuelo. Todas estas cosas que estamos viendo, todas estas piezas, las has heredado de tu familia. De mis padres, de mi abuelo. Una radio preciosa que a mí me encanta, sobre todo antes cómo se escuchaba la vida a través de la radio, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de pequeña? Bueno, claro, que me aprendía todas las canciones. Para cantarla en el meceón. ¿En el meceón? Claro, teníamos un algarrobo grande al lado del cortillo. Y allí poníamos tres meceores y estábamos cantando. Y con la radio, ¿verdad? Todas las que nos aprendíamos en la radio. Qué bonito. Bueno, tenemos por aquí más cositas. Además de esta radio, también tenemos nueve tomos de un libro antiquísimo. Yo no sé si quedarán más ejemplares de él o no. No lo sé. ¿Cómo se llama? El soldado desconocido. El soldado desconocido. Tenemos aquí nueve tomos que son del año 1927. Sí. De antes de la Guerra Civil. Sí, sí. Además, son tomos que también pertenecían a tu bisabuelo. A mi bisabuelo Federico. Le gustaba mucho leer, ¿no? Sí. Y esto yo vivía, bueno, yo he vivido y ellos que vivían en Lagos, en la cortea de los González, pues se lo ha leído todo Lagos. Y después mi tío Rafael, tío de mi madre, pero para mí mi tío, pues quiso que entrara en herencia y le tocó a mi madre. Y le tocó a tu madre. Oye, pues vamos a preguntarle a nuestra tasadora Altamira Sarabia, que ya nos está viendo, ¿qué valor pueden tener estos nueve tomos, Altamira? Hola, buenos días, Rafa. Buenos días. Mira qué libros tenemos ahí, qué tomo. Bueno, solo por el grosor de las hojas, Altamira, ya me tienen a mi aspecto de varios siglos por lo menos. Bueno, estamos hablando de 1927 y lo bueno que tienen estos libros es la ilustración que tiene. Tienen unas buenas fotografías, no son grabados, ilustraciones, donde representan un poquitín, como si fuera una viñeta, el contenido del libro. ¿Sigue pasando alguna hojita, Rafa, a ver qué se ve? A ver. Están un poco hinchados por el paso del tiempo. Claro, por eso el aspecto que digo yo, bueno, también la humedad que hay aquí en Málaga, engorda un poquito a las hojas. Engorda el libro, sí, el papel también es mucho más grueso porque el papel de antes se hacía mucho más grueso. Mira, a ver, representa una escena de, parece una pareja en un restaurante o algo, ¿no? Como años 20. Sí, es una escena, dicen, estaban desayunándose cuando entró uno de los camareros del hotel y les entregó una carta. Esta ilustración preciosa. Explica un poquitín lo que es el contenido, como hablamos del libro, tipo viñeta. Lo que pasa es que unas ilustraciones de Fossetti, es el ilustrador. Está un poquito, bueno, pues ahora mismo en mal estado, la verdad. Veo que las tapas también están, la cubierta también está un poquito estropeada. Pero bueno, para ella el valor sentimental, que es lo que consideramos. El valor sentimental, ¿no? El valor sentimental, sí. ¿Qué más tiene? Tú esto no lo venderías tampoco nunca, ¿verdad, Fina? No, no. ¿Esto para quién va a quedar? Bueno, pues no sé, supongo que mi hijo alguno lo conservará mientras que el tiempo se lo permita, ¿no? Porque la verdad que está muy deteriorado. Está muy bien. Oye, me gusta también mucho esto que tienes por aquí, fíjate, esta palangana que tienes de cuando tú eras pequeñita, me decías, con esta a ti te lavaba tu madre, ¿no? Yo creo que posiblemente me han bañado en esa palangana, sí. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo era? Pues metían ahí el bebé, lo sentaban más o menos y... ¿Y con qué le echaban el agua? ¿Con esta jarrita de aquí, no? No, al bebé con la mano, con las manos, iban echándole el agüita. Y tienes incluso estas sartenes para hacer migas y para hacer de todo en el campo. Sí, estas sartenes antiguas que ahora ya no podemos hacer las migas, está muy oxidada, pero se conservan porque son antiguísimas. ¿De cuándo son estas sartenes que estoy viendo? Pues también, de cuando mi abuelo o mi bisabuelo. Ahora por lo menos del siglo XX, de comienzo del siglo XX, ¿no? Sí, mucho. Altamira, ¿estas sartenes de qué época pueden ser? Estas sartenes, me parece, tienen que tener una especie de... para posar de tres patas, ¿verdad? Sí, no lo veo bien. A ver si le podemos dar la vuelta, Rafa. Ah, sí, el que está detrás, sí, tiene tres patas. Ah, sí, el que está detrás, efectivamente. Para poner debajo la brasa. Y son de hierro, son de calderero. Y bueno, se utilizaban, sí, los años 20, 30, 40... Bueno, y todavía hay gente que los sigue utilizando para hacer eso, sus migas o sus guisos, por decirlo de alguna manera. Mira, ya no se utilizan tampoco demasiado porque el hierro tiene, bueno, muchos componentes peligrosos para la salud, ¿no? Pero bueno, era lo que se utilizaba antes y... Bueno, no sabemos si la gente duraría más o duraría menos, pero era así. Bueno, tenemos aquí entre el público esos cutis que hemos visto antes de 86 años. Con el feregumil. O 85 con el feregumil, sí. Oye, hablando del feregumil, Salva, ¿nos puedes acercar el bote del feregumil? Sí, fíjate ahora cómo son las medicinas, los complejos vitamínicos, qué tipo de frascos llevan. Y antes era todo de cristal. Sí. Y con unas botellitas, mira qué bonito, qué maravilla, con su taponcito de corcho. Sí, con su tapón de corcho que todavía se conserva, es de Fernández Sánchez, que era el que hacía el componente de dentro del feregumil. El feregumil tiene más de 100 años y está compuesto por avena, por trigo, por cebada, por miel, azúcar de caña, o sea, nada, todo muy natural. Todo muy al alcance natural. Y lo bueno que tiene es que es un producto que todavía a día de hoy se sigue utilizando. Mira qué bonito. Esto seguramente con su líquido. Claro. Las medicinas que antes echaban en la cucharilla y se le daban a los niños, que el niño no quería, como el aceite de ricino y feregumil. Igual, igual, igual. Bueno, estupendo. Yo me voy tomando un ceregumil. ¿A ti te hace falta, Rafa, el ceregumil o no te hace falta? No. Bueno, a quien seguro que no le hace falta el ceregumil es a Carmelina Gil. A Carmelina la pellizcada, Altamira, gracias. Aquí la tenemos. Altamira tenía un sueño, ¿verdad? Claro. Y lo ha podido cumplir. ¿Con cuántos años? Pues con 73. Con 73 años ha conseguido el sueño de su vida, grabar un disco. Un disco, sí. Si es que no hay edad, cuando el sueño es muy fuerte y cuando se tiene la voz de Carmelina Gil. Bueno. Muy bien. ¡Ale! Lo recolí siendo un niño Se ha hecho un hombre a mi vera. Y le tengo más cariño que si deje mi sangre fuera. ¡Ale! 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 Que te quiero como yo! Yo te aseguro que encuentras pocas. Yo le pedí al Señor que no hay debes en tu boca porque me muero. Yo le pedí al Señor que no hay pero no hay aquí. Gracias. Gracias. Eso un chiquillo Cantaba con mucha pena Manolo El carbonerillo Olé Te querés Que nadie me hable de amores Ni de cosas del querer Es que he perdido mis colores Del día en que doresé Y hoy se ríe de mis dolores Punta Humbría Barquilla que va y viene De Dehuerba a Punta Humbría A dime qué demonios tienes Para resistir todavía Por lo bien que tú me dejas Carmelina Gil La pellizca Con José Román a la guitarra Gracias, muchísimas gracias Os quiero Aquí está Carmelina Tu sueño cumplido con 73 años A mi manera Es que con 73 ya las cosas se hacen A la manera de una ¿A que sí? Yo creo que sí Pues mira Yo una persona Con una voluntad como la tuya Me la tengo que llevar al sillón Vente conmigo Uy, al sillón Vente al sillón No, bueno, bueno Al sillón Es que no Cantar Cantar muy bien Pero Cantar muy bien Pero hablar regular Pues no sé Muy bien Explicar Porque yo me he criado Entre pencas Aquí en aquellos campos No te preocupes No me pregunto muchas cosas Que yo No te pregunto muchas cosas Solo las tuyas Bueno Tus cosas Mis cosas Ay, socorro Cantar muy bien Pero Pero bueno Lo que te voy a preguntar Tú lo sabes Ya verás Vamos a ver Tú desde cuándo cantas Bueno, yo De pequeña De pequeña Ya naciste cantando Yo sí Y tenía tantas ganas De grabar el disco Bueno, eso yo Era mi sueño Era cantar En fin Y grabar el disco Y yo qué sé Me gustaba mucho la música La guitarra Mi locura Eso era mi locura Bueno, 73 años Tampoco es que te hubiera dado Mucho tiempo antes, ¿no? Porque ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, mi vida Pues yo me casé muy joven Tenía unos 20 años Y después Muchos niños ¿Qué, no? ¿Cuántos niños? Ocho, ocho Ocho Y en fin Siempre, yo qué sé Trabajando Y siempre Con los niños Y en fin Una vida Yo qué sé Alegre Y también Triste Porque Lo que pasa Trabajosa Mucho trabajo Y no había Una vida muy mala En aquel tiempo Vaya ¿Tú en qué has trabajado? Yo pues Cuando era más pequeña Pues iba al campo A comer aceitunas Almendras Lo que había ¿Con qué edad? Pues con unos 10, 11 años O 12 Por eso digo que es muy triste Y nada De lo que me gustaba a mí Que a mí lo que me gustaba Era cantar Unas cosas de algo Para yo Pero nada ¿Por qué me dices Tanto lo de muy triste? Bueno, porque Como me gustaba tanto El canto Y me gustaba Todo eso Y no pudo ser Pero bueno Ahora sí Lo conseguí Y además He conseguido Mi sueño Lo que yo quería Que era mi disco Has tenido Una espina Y un sufrimiento fuerte Pues sí ¿Y cuál ha sido? Una espina Tu sufrimiento Por lo que has sufrido Mucho últimamente ¿No has sufrido por algo? ¿No has tenido una pérdida Muy importante En tu vida? Bueno, eso sí, sí Mi nieto Eso sí Eso ya no Vaya De aquí Y va para ahí Eso es ya Lo más grande ¿Qué le pasó a tu nieto? Fue un accidente Que venía de Sevilla Y tuvo un accidente Nos llevaba el cinturón Y se salió por detrás Y quedó en el harto Eso es O menos más que cantar Eso es Esas cosas Hay muchas mismas cosas Que han pasado Y era un chiquillo Seguramente Con 24 años El primer nieto Tengo 15 Y otro que viene de camino Que son 16 Porque el que está arriba Lo tengo conmigo también Y dos mis nietos Hay alguien que te quiere dar un mensaje Carmelina Un mensaje bueno Sí Vamos a verlo Vamos a verlo ¿A dónde te mirás? Ahí Mamá Papá Quiero estar hoy con vosotros Porque lo merecéis todo Habéis estado en todos los momentos En los buenos En los malos Y en los peores Nadie puede superar la muerte de un hijo Y vosotros me habéis enseñado a llevarlo Me habéis enseñado a vivir Gracias por estar siempre Y por no separaros nunca Ni de mí Ni de mis hermanos Os quiero Besitos Mira, mira, mira ¿Quién es? ¿Quién es ella? No, que estoy yo aquí también Ahí habrá otra Esto, ¿no? Otra tele ¿Si habrá otra tele? No, que yo me estoy viendo allí Mira Ah, que tú te estás viendo Porque nosotros abrimos una ventana para ti Y otra para esa chica Que nos manda el mensaje Te lo manda a ti Pero que no sabemos quién es ¿Quién es ella? Esa es la que se le ha muerto el niño Mi hija ¿Tu hija? La que ha perdido a su hijo Y tiene otra hija Que es la que tiene los niños Que los bisnietos Y ella está viviendo por los niños Por sus nietos ¿Cómo se llama tu hija? Por Mari Carmen Herrera aquí Mari Carmen Sí Nosotros hemos pagado muchas penas Por eso he dicho que Pero vaya alegría también mucha, ¿eh? También mucha alegría Bueno Dios mío Carmelina Has tenido alguien en tu vida Que te ha acompañado Y es más Que en la música Incluso creo que ha sido tu maestro O por lo menos tu inspiración Mi maestro El niño Manuel Se llama Rafael No, me refiero a tu marido Ah, yo me quería ver A tu marido Sí No, pero yo me quería ver A tu marido ¿Qué? ¿Has venido con él hoy? Sí, está allí ¿Está allí? Ah, mira Mira Rafael Mira que te trae Madre mía No sé si tengo un micrófono Veo que Rafael está Emocionado Mira, yo te aguanto el ramo Luego te lo doy, ¿eh? Carmelina No te creas Sí, sí Rafael Un momento emotivo, ¿no? Pues sí ¿Por qué? Porque Porque O sea, claro Es que la veo muy feliz Porque Para ella es muy grande Lo que Conseguir esta cosa A veces aquí Oh Eso es lo más grande para ella Y yo viéndola a ella feliz Pues yo esto Ella ve Pues daros otro beso Que con las flores Creo que no se ha visto bien En los labios Carmelina En los labios Les está pidiendo en los labios Vuestras flores Ay, qué bonita El disco Y no sé yo si os gusta mucho el gazpacho Porque me parece que tengo a Rafa Rodrigo con el gazpacho Que mucho da de sí Oye, el gazpacho se puede hacer de todo Con fresas ¿Con qué, Rafa? Con fresas Hoy le vamos a dar un toque tropical, tropical Porque vamos a cocinar con un italiano De 33 años Carmine Que lleva ya 3 años viviendo en España Muy buenas, Carmine Buongiorno Buongiorno a todos ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien Bueno, vamos a cocinar hoy gazpacho andaluz Como decíamos, algarrobeño Algarrobeño Para ello lo que vamos a utilizar es algo típico Pero incluyendo la fresa La fresa es dar un toque más fresco, más frutato Tenemos por un lado las fresas ¿Cuántos gramos hay que poner más o menos? Ponemos 200 gramos 150, 200 gramos de fresas 400 gramos de pimiento verde Vale, tendríamos 2 pimientos verdes aproximadamente 400 gramos de tomate Sí, bien maduro Media cebolla Media cebolla Un buen pepino Pan Una media rebaña de pan Y, por supuesto, sal Pimienta Y aceite Vamos a coger todos los ingredientes Y vamos a elaborar el gazpacho andaluz de toda la vida Pero le vamos a incluir, en este caso, la fresa Para darle un sabor tropical ¿A ti cómo se te ocurre esta idea? Así lo he pensado ahí en la cocina Sabe algo diferente y ya está Vamos poniendo un poco de fresa ¿Y cómo ha llegado un italiano hasta España? ¿Hasta Algarrobo? Empecé así, con una apuesta Por cambiarme algo en mi vida Y bueno ¿Una apuesta? Sí, sí, claro ¿Y eso? Esto, así Bueno ¿Y así? ¿Y se calla? Sí ¿No hay que contar? No, no Alguna parte tenemos que ocultar Por la novia Una apuesta con la novia Y acabo aquí En Algarrobo Por cierto, que bien se vive, ¿verdad? Sí, se ve muy bien Se vive muy bien Vamos a preparar esto, Marina A ver qué buena pinta Qué buena pinta tiene Que estas tapas también me han dicho que las utilizáis en la quema de Algarrobo Por supuesto, nuestra gastronomía La quema de Algarrobo Que la celebramos dos días El último fin de semana de septiembre Pues tenemos la ruta de la tapa Con toda nuestra gastronomía Y por supuesto Está incluido el gazpacho andaluz El gazpacho de Algarrobo Que vamos a hacer hoy con fresas, señores Un sabor muy tropical Ahora batimos todo esto Vamos a coger por ahí la batidora Y además este gazpacho les adelanto Que le vamos a poner una ensaladita encima Que tiene un toque buenísimo A ver, vamos ahí Carmine, dale caña y algas, Pachito Damos caña, damos caña A ver, a ver Recordamos mientras los ingredientes Estamos utilizando 150 gramos de fresas Dos pimientos verdes Media cebolla Tendremos también 400 gramos de tomate Un pepino Media rebanada de pan aproximadamente Sal y pimienta Y por supuesto el aceite no puede faltar Y luego le echaremos un poquito también Un chorrito de vinagre Claro Ahora le echamos un poquito de pan Se ve para espesar un poco Para que se espese un poquito, ¿verdad? Sí Oye, esto lo piden mucho en tu chiringuito De trabajar Sí, bastante, bastante Más los extranjeros que los españoles, la verdad Más los extranjeros que vienen a la costa azul, ¿no? Sí Bueno, le echamos ahora la sal Por cierto, que decimos que a este gazpacho Le vamos a acompañar de una ensalada también muy tropical De aguacate Sí, claro De aguacate Para la que tenemos ya preparado por aquí El aguacate El jamoncito Un jamón serrano, jugente Y un carpaccio de cigala Carpaccio de cigala Qué curioso, no lo había visto nunca Ahora lo va a ver aquí Ahora lo va a ver Da un italiano Es increíble Y con un italiano Venga, vamos a darle ahí a gazpacho Qué olorcito, por Dios Esto tiene una pinta marina Bien, ¿y la hora qué? La tapita Ya está ahorita en casa La tapa y la cervecita Es la tapa perfecta A ver Lo vamos a emplatar aquí En este platito que tenemos ya preparado ¿Qué nos falta? Carmine Vamos preparando Venga, a ver La ensalada Ya tenemos preparado Esto lo tenemos ya preparado ¿Lo vamos emplatando? Después Antes ponemos esto Venga Y ahora Para hacer nuestra ensalada de aguacate Alineamos un poco el aguacate Aquí tenemos nuestro tarrito con el aguacate Que tenemos más o menos tres aguacates Los hemos partido Sí Le echamos limón ¿El limón para qué se le echa? Para darle un toque más ácido Más ácido, ¿no? Porque Para que no se oxide Sí, para que no se oxide también, claro Por cierto, que el aguacate Me contaban esta mañana Que es muy práctico y muy útil Porque tiene mucha vitamina E Y además es muy bueno para antienvejecimiento O sea, para en casa Ya saben Si tienen un aguacate Lo pueden utilizar Para la piel Incluso se utiliza mucho la pasta de aguacate ¿Verdad? De mascarilla Mascarilla El aguacate y en ensalada está buenísimo Ahora lo vamos a ver Vamos a emplatarlo A ver Entonces Primero Ponemos el aguacate aquí Vamos a ponerlo aquí para que se vea bien Ok Ahí Le echamos el gazpachito Fíjate Fíjate Alrededor Eso sí Para que quede vistoso Estamos emplatando hoy nuestro plato Gazpacho Algarrobeño Con ensalada de aguacate Con ensalada de aguacate Para la que estamos utilizando Aguacate por supuesto Y también Jamón Serrano crujiente Jamón serrano crujiente Así bajo Pues le vamos poniendo encima Y le ponemos ahora el carpaccio De cigala Vamos un segundo aquí Que yo la primera vez que lo pruebo Vamos Nunca lo habíamos utilizado de momento en directo El carpaccio que hay que tenerlo cubierto hasta el final Hasta el final Se no se va oxidando A ver Carmine Sacando Que se nos pega un poquito Se me ha pegado un poquito Muchas gracias Menos mal que tenemos aquí las manos de Marina Que nos ayudan Que si no Olé Trabajé también tiempo en cocina Tú has trabajado en la cocina ¿No? Se nota Se nota Y vamos poniendo Y ahora Un poco más de jamón Un poquito más de jamón El jamón nunca sobra No, eso nunca Que en mi casa Siempre está un poco El jamón para arriba El jamón para abajo El jamón que nunca sobre Terminamos con un poco de pepino Un poco de color Y tampoco es que falte el pepino Eso nunca debe faltar En la vida es muy importante Y vamos ya concluyendo Con el pepino Lo estamos decorando Y ahora faltaría echarle un poquito de aceite Sí, un chorro de aceite El chorrito de aceite encima del gazpacho Y si queremos echar vinagre Claro Quien quiera vinagre, vinagre Y quien no quiera vinagre Pues que no se lo eche Aquí lo tienen Ensalada aguacate Dentro del gazpacho andaluz Para el que hemos utilizado Fresas Hemos utilizado tomate Pepino Pimiento Cebolla Pan Sal Pimienta Y por supuesto Para decorarlo Tenemos su jamoncito serrano Bien crujiente Y también su aguacate Y su carpaccio de cigala Vamos a probarlo Venga A ver cómo ha quedado esto Yo con el jamoncito Esto está buenísimo Venga Martina Que hay que darle el visto bueno Nada más Todavía ¿Cómo está esto? Riquísimo Buenísimo, ¿verdad? Riquísimo Ana ¿Te doy envidia o no te doy envidia? A mí es que me encanta el gazpacho Y así esa variedad Con fresas Con gambas Pues todavía me parece más fresquito Y más veraniego Oye Y bueno No sé si te has fijado Que tenemos hoy el plató Decorado de flores Decorado de plantas Porque me han dicho Que en Algarrobo Les gusta mucho Tener sus balconcitos Bien cuidados Bien floreados Ahora les voy a yo A regar un poquito Pero antes Tengo que decirles Que por favor Que sigan llamando Que tenemos que repartir 700 eurazos En nuestro concurso De la llamada ganadora Que tienen que hacer Muy fácil Llamar al 905-445-570 O enviar un mensaje Con la palabra Ana Al 23999 700 eurazos Solo si responden bien A esta pregunta Que es muy fácil ¿A qué hora empieza Este programa Que está usted viendo? ¿A qué hora empieza La mañana con Ana? Fíjense que sencillo Que fácil Y 700 euros Que pueden ser suyo Llame al 905-445-570 O envíe un mensaje Con la palabra Ana Al 23999 700 eurazos De verdad Y solo por un precio Muy módico Muy módico Mensaje 1,23 eurillos Llamada 1,45 Y si lo hacen Desde el móvil 2 eurillos De nada Y a cambio 700 eurazos No me digan Que no es buen plan Llama Llama ya Y yo para regar Estas macetas Estas plantas Necesito ayuda Patro Tú me ayudas a regar Que me han dicho Vente conmigo Que me han dicho Que tú tienes tu balcón Bonito, bonito Mira, escucha Que te voy a dar Una regadera Para ti Y yo me cojo Otra Mira Vete dándole Por ese lado Y yo voy por este Yo entro por aquí ¿No? Mira Mira que macetas De primero los pinares Uy, que cosa Más divinas De una seta Yo no me tengo Que llevar alguna Porque mejor que yo No hay quien la cuide Ya lo sé Ya me lo han dicho A mí Que tú cuidas muy bien Pero a mí se me está yendo Todo por fuera Mira Ahí tengo Una de mi vera Que diga Donde yo regaba las matas No, que sí Que regaba A que riega bien Patria Que lo tiene todo Cuidadito De los altos del río Y cuatro niños Para arriba Para sobrando Y yo cargada En un correo Que no era mío Siquiera Ay, Dios mío Qué vida Qué vida Qué vida que has tenido Dale, dale, patro No te entretengas Ahora mismo por encima De aquella que está No te entretengas Que se nos van a marchitar Y esto nos tiene que durar Toda la feria Ya está Ya está, ¿no? Encharcadito mucho No conviene, ¿no? Que no conviene Echarle mucha agua A mí como yo estoy de secano Me se pierde mucho de agua Ay, patro Qué picarona Qué picarona Así soy Tengo 21 años ya viuda ¿Qué te parece? 21 años viuda Y desde aquella Sequía total Total Bueno Me va a hacer fuerte Mi ojo Y me digo Cada uno Pero quiero Mi ojo dice Que yo pido mucho Déjate que a lo mejor Te sale algo aquí Dice Que quiere una caravana Porque a mí me gusta mucho La caravana Que paremos Que paremos Y camina 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 Pero os quiero Un huertecillo Por si no me riga el mío Me estás contando Tantas cosas juntas Deja la regadera ahí Que me estás contando Tantas cosas juntas Que yo A ver Que es una regadera muy rara Patro Nos han traído una regadera Vente conmigo al sillón Que vamos a ir por partes Que me tienes que contar Primero Que has estado cumpleaños Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? El viernes fue mi cumpleaños Ay, el viernes ¿Cuánto has cumplido? Los ochenta Uy, ochenta Ay, los ochenta Que trabajo más costado Mira, siéntate ahí Ponte cómoda Ay, que ochenta Me ha costado más trabajo Que ella me ha costado Me ha costado mucho Ya aquí estoy Patro Vuelve a hacerlo Que me ha gustado mucho ¿Lo he hecho, Pao? A ver si pillo yo la técnica ¿Cómo es lo de la pierna? A ver Así, ¿no? Mira qué cruce Y qué flexibilidad Y qué cruce de pierna Más bueno por ochenta años Porque se vea Lo tenía alquilado El alquilino está ahí Me ha dejado la llave Y ya Tengo que precisar uno Ya te digo Que tenga un huertecillo Y un coche Y si fuera Una caravana Mío Ah, o sea Que a ver requisitos Huertecillo Coche y caravana No, una caravana Caravana Una caravana Que paremos Que vaya La caravana Que ya lleva el coche incluido Sí, claro Para que puedas Que te gusta viajar a ti A mí me encanta A mí me gusta mucho Que tú ya sé que has viajado mucho Muchísimo ¿Y eso? ¿Cómo era lo de...? Mira, los primeros viajes fue Porque mi niño jugó en el Málaga ¿Tu hijo? Sí ¿Cómo se llamaba tu hijo? El Caracol Ah, el Caracol Era cuando... Antonio Antonio, Jesús Caracol ¿Y con él ibas tú De partido a un partido? Con él en Málaga Cuando ascendió Estaba en Málaga Algo se fue a Palma, Mallorca Me llevé otro hijo Que tengo en suelo Estábamos suelos entonces Te vine allí a trabajar Y me las pasé Y eso que me estás diciendo Que te ha costado mucho Llegar a los 80 ¡Hombre mía! Ha habido de todo, ¿no? Escucha Ya le he contado a la Ana Que empecé por la viruela En la cuna Algo me dio el tifo Algo me dio el postema Y he tenido de todo Dos infartos Dos catetimos Una inapeso Y aquí estoy Para lo que Dios quiera Y con una energía que te vea Una energía que a los 80 años Me lo celebraron mi niño El viernes me quedé de piedra Pues yo no sabía eso ¿Cómo fue que te hicieron? Digo, mi nuera es de Burgos Porque tengo cuatro nueras Empiezo por Cómpeta Luego está Al Marcha A luego está Mi yendo de Algarrobo Y a luego está Mi otro chico Otro de Burgos Y el chico El turista De Caleta de Vélez Bueno, o sea que Menos al de Burgos Los tienes todos por la charquilla Los tienes cerquita Joven ¿Cómo es? No me acuerdo Tienda joven Pues a mí no me pregunto O decoración joven Ah, decoración joven Sí Muy bien Y tú eres un torbellino Que estás apuntada a todo Yo sí Yo sí Yo he estado Todos, todos los fregados Con la María Gonzalo también Pero me voy a ir quitando De él Algunos oficios ya ¿Ya te estás tú Calmando un poco o qué? No, que es que sale una A León y Sallo A Marlene y dice A las 8 de la tarde Y a luego Son las 9 de la noche De dónde Si está lloviendo Si está eso Le dice que no Que eso no lo olvide La de la madre de rata Que le decimos La de la pastora La de la pastora Que no lo dejes Que ahí tienes tú Vista cerca de la peluquería Quiere tener niñas de 15 años Y de los 80 Así que Que hasta las 11 de la noche La peluquería, patro Va a venir guapa hoy Por aquella gana que tengo Por ahí está la peluquera Y tus hijos Peluquera, ponte el pie Que te venga La peluquera por ahí ¿Tus hijos dónde están? Mi tío Mi tío Mira Uno está Que hermano Que trabajando Limpiando Cine y esto Ajá Y otro Tengo Pues está Cibrando batata hoy Y mi guiña Otro tengo En el campo En Cámpeta Que está cuidando Extraera Y Arrinillo Y eso Tanto empleado Todos colocados Todos colocados Luego tengo El Carlos Que es el que está poniendo batata Y luego tengo el chico ¿Ha venido tú sola entonces? Yo solo la he visto ¿Tú crees que estás sola? No creo No creo, yo tampoco Estoy viendo por ahí A mucha gente Que va entrando Que va entrando A ver, mira para atrás A ver quién está por ahí ¿Te puedo levantar? Claro que te pueden levantar ¿Quiénes son estos? Ay, lo mejor Tiene tanto que Ay, lo mejor Y tú no estabas Andando batata Ahí te cae Y tú no estabas Limpiando Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía Y tú no estabas pintando Eres lo mejor ¿Qué es lo mejor? Así lo estáis Para todos ustedes Todo lo que está 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 Ay Y tus hijos Y tus hijos rodeándote Que es lo que a ti Te gusta Venga, siéntate El mayor El mayor El pequeño El pequeño Mira tu pelo Claro Lo que es como Peinada Mira, el otro también Tiene un poquito Tu pelo Siéntate Siéntate Que te me revoluciona Ay, ay, ay A ver María del Mar Encantada Tú le querías decir algo A tu madre, ¿verdad? Ay, madre mía Pues venga María del Mar Mira, tú siéntate aquí A su lado La Pili lo sabía, ¿no? Maldita sea a ti Aquella Pili es mi vecina Déjale que habla a tu hija Que no paras De verdad, patro María del Mar Viene tu hija emocionada Déjala hablar En nombre de todos Tus hijos Estamos encantados De que tú seas nuestra madre Y siempre De estar contigo Que estás para todos nosotros Para todo el mundo Para todo el pueblo Que te conocen Gente chico Mediano Grande Y de todo Y de fuera Y de fuera Todo el mundo te quiere Te queremos Gracias, papá Gracias Y Antonio Que te he oído yo aquí un poquito ¿Qué le has dicho a tu madre Cuando la has abrazado? Pues que es la mejor Poco, eh Poco, eh Que es la mejor, ¿no? Y a todos me pongas 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 Vamos a sentarnos Que me están regañando Por el equipo El pinganillo Y me dicen sentarnos Siéntate tú aquí, Antonio Si te parece Y vosotros detrás de vuestra madre ¿Qué me estabas diciendo entonces, Antonio? Que te oigamos bien claro Que te oímos con la voz un poquito tibia Esta era futbolita Déjalo hablar Déjalo hablar Decirle que es la mejor Que es la mejor Que poco es, desde luego Poco es Pocas palabras Pero Que es la mejor Que no hay otra Y el espíritu que tiene Ya la estáis viendo Y es lo que Es lo que la mantiene Y encantado Encantado, por supuesto De que así sea Hasta Hasta cuando Dios quiera Que sea muy tarde Y le llegue su hora Como a todos nos llega Por desgracia No, tú déjate Espérate Tú eres Antonio El futbolista Sí El caracol O sea que tú Tu madre no te dejaba Ni a sol ni a sombra Se iba contigo por ahí Y a ella le ha gustado Siempre más que a nosotros Nosotros todos hemos sido Futboleros Pero ella con mi padre En pa' descanse Pues El equipo del pueblo Siempre viajando Con el club Y a todos lados Y a ella le ha encantado Más que a nosotros La verdad Tienes ahí la placa Tú Me parece que sos Una placa Placa y todo Patro Mira Mira Ana Léela Con cariño de tu familia Por tu esfuerzo Dedicación Y amor incondicional De madre Deseamos pasar Muchos más momentos Junto a ti Te queremos Vamos a enseñar Vamos a enseñar La placa Patro Mira A mí me han dicho Que tú tienes Bueno tú me has contado Cuántos nietos ¿Nietos tienes también? Mi nieto Mi nieto todavía no No Pero tienes por allí Mira Tienes a tu hijo Mayor Míralo Mira tu hijo mayor Que está en un hay Está en un hay Y toda esa gente Que viene por aquí Tus hermanas Tus nietos Ay madre mía Hola Ay me digas Yo no esperaba No me digas eso Dale un beso Dale un beso Y siéntate Esta es de burgo Esta es la de burgo Siéntate patro Luego nos besamos Porque si no No ponemos orden aquí Queremos veros a todos Mira lo que tengo ahí Ay que madre tenéis De verdad Que no para Tú también María del Mar Yo me voy a sentar también Antonio Y los demás rodeando No te lo esperabas Ni en mi sueño Esto no lo he tenido yo Ni en mi boda Pues mira te lo hemos preparado ¿Qué te parece? Porque mi boda Estuvo mi abuelo Tomándose Como antes Se le va a dar Mira Tengo que temblar Porque todo esto Lo más guío que tenía Pues resulta Que mi abuelo Estuvo en la molestación Pero como ahora Mi marido es pobre Fue Adoptado Que era el cuyo Que lo conocen todos Y le preguntó Que a qué había venido El señor mundo Y mi marido Le dio ganas de decirle Si usted que es cubierta Como lo sabe Yo lo voy a saber Ay ¿Qué te parece? Ahora me castigo Pero mira Hoy tienes aquí a todos Bueno a casi todos Y tienes una sorpresa Que tengo yo Por ahí preparada No me digas más Porque me va a dar otro No te da No te da Me han dicho Que a ti te gusta mucho la copla Me encanta Uy ¿Y quién te gusta así Con el pelito rubito Como María del Mar? Yo no sé ¿Quién es la cantante de copla? Que dice La esperanza rubia de la copla ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué le dan las dos de la mañana? No te dan las dos de la mañana Es que estás muy nerviosa Estás muy nerviosa Muy alterada Pero escucha ¿Te gusta o no te gusta a ti María Lozano? ¡Uy! Muchísimo Dame la porcaría Pon en mi cruz unas flores dolores Que Dios te lo pagará No me niegues mis serranas El agüita de beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llores dolor No te da pena de mí Dame el imán de mi amor Dame el imán de mi amor No te da pena de mi amor No te da pena de mi amor No te da pena de mi amor Me gusta la que es la actitud Mira la palabra Lo que digo lo repita Lo que digo lo repito Y yo no te da pena Ponte pa' este laito Bueno María Ya ves que Patro patrocinio Dira una energía desbordada De verdad que es mujer Que acaba de cumplir 80 años Yo es que digo Creo que se han confundido de invitada Esta no es Patro Estás estupenda Yo quiero llegar como tú 80 años ¿Me puedes decir el truco, Patro? El secreto, pues mira Ya he cortado la mitad de la cena Y Ana Ponte pa' este laito No, Marta que estaba por ahí Me llamó el otro día Desde Málaga Hasta Sevilla Que va a haber novio Esto mismo Así Pero dime la verdad ¿Cuál es tu secreto? ¿La dieta? No La alegría de vivir El ejercicio O el amor de toda tu familia El amor de toda tu familia, ¿verdad? Y yo tengo escrito Esa Tu hermana Tu hermana Tu hermana La OPA Que me dijo ¿Por qué no me avisa? Digo Si, tú no sabes La liga pa' usted Una amiga que tiene por ahí Es su peluquera ¿Por qué no sabe a tu hermana? Digo ¿Por qué no la pudo la encuesta? Escúchame, Patro Déjame 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 Digamos De cada tema Por ejemplo El quien dijo Pena de Marife de Triana Ese paso doble Pues lo hago Tango rumba Con unos coros Lo hago pues Más arriba Diferente Y estoy muy contenta También estoy con mi escuela de canto Súper feliz Con mi empresa de cocinas estupenda Todo que el que necesite Es su cocina nueva En Ciudad Harín Tengo yo un negocio precioso En Málaga Y lo mejor Es que estoy siempre acompañada De buena gente Estoy muy contenta De volver aquí De ver a vuestro equipo A tu Málaga Y a este equipo Que yo con tanto cariño Pues siempre os recuerdo Y mira que guapa vengo De una diseñadora malagueña De una diseñadora malagueña Rocío Montserrat Hay una malagueña Y te ha votado mucho Muchas gracias por votarme María Porque es de Málaga Vamos Si te parece Contigo presente A leerle Un pergamino muy especial A Patro María del Mar Creo que lo tiene Esto ahí detrás Andrea Ruiz ¿Quién lo va a leer? Andrea Sí Este Este A ver Aquí lo tenemos Ahí Muy bien Entonces necesitamos el micrófono Ahí lo tiene Muy bien Muy bien De Almachar ¿No? De Almachar Por su vitalidad Por su fortaleza Y por seguir luchando cada día Su familia Sus amigos y vecinos Otorgan en el programa La mañana con Ana A Doña Patrocinio Roca Roca Mira Patro Imprescindible de Algarrobo ¿Qué te parece? Dame un beso guapa Ay Ana Yo no tengo ni saliva Ni saliva Pues escúchame Te va a cantar ahora María Lozano Y aún te vas a quedar Sin saliva todavía más Yo también estoy sin saliva Pero lo voy a intentar ¿Vale Patro? Yo no tengo saliva Yo tampoco Vamos a ponerle el sello de oro A este homenaje a Patro Con la voz de María Lozano Aquí Vamos Hola y Vamos allá Dani Eso es Maestro Me lo dejaron mil veces Más yo nunca quise Prestar atención Cuando vinieron los llantos Estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tu beso En la madrugada Sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más Te quiero más Que a mi sol Te quiero más Que a mi vida Maquía el aire Que respiro Y maquía La marmilla Que se Paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas Me doblen Si te parto El culo Eres mi vida Mi muerte Te lo juro Compañero No debía No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Vives con una Y otra Y nace Te importa De mi soledad Sabes que Tienes un hijo Y ni el apellido La había dejado Llorando Llorando Junto A la cuna Me da la Clara Tartilla Mi niño No tiene Par Qué pena Ver Suerte Mía Janta Rey De España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nana Yo le Canto así Te quiero Te quiero Más que A mis ojos Te quiero Más que A mi vida Más que Al aire Que respiro Y Más que Al amar Mía Que se me Paren los Pulsos Si te dejo De querer Que las Campanas Me da Si te Falto Alguna Amé Y eres mi 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 Muerte Te lo juro Compañero No debía De quererte De quererte No debía De quererte No debía De quererte Llevas un año esperando las vacaciones de verano Pensando en el hotel de tus sueños Imaginando los nuevos sitios que conocerás ¿Te imaginas ir con toda la ilusión a contratar tus vacaciones Y ver que apenas quedan opciones? Que nadie te quite tu verano En cuanto salga de la tele me voy a Viajes El Corte Inglés A reservar mi viaje Además puedo ir a mediodía y los sábados por la tarde Porque son los únicos que abren Y con el mejor precio garantizado Pago en tres meses grandes descuentos Niños gratis Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés Costas, islas, circuitos, cruceros No sé por cuál decidirme Lo que sí sé es que a mí no se me adelantan Que nadie te quite tu verano Reserva ya en Viajes El Corte Inglés Y no te quedes sin plazas Te planteo a María García la vuelta Bueno Amparo, ¿qué te parece Algarrobo? Pues muy bien ¿Estás grabando? Mira, tenemos el parque este que tenemos aquí Un pueblo muy tranquilo Tenemos también la Almitas Un agustito Eso es una delicia Aquí no hace frío Vosotras habéis estado, ¿no? ¿Estás grabando? ¿Y de las actividades cómo va? Oh, perfectamente hija Nos paseábamos Se acercaba a uno Si nos gustaba lo de Ádamos Eso me voy ardía Ay, si no, nos metíamos en medio de la vía ¿Estás grabando? Toda la carretera llena de mozuela Ay, así, para que lo conozca Eso era precioso Uy, Mario me dirá Menos bonita de todo Jugábamos a la rueda Jugábamos al anillico ¿Estás grabando? Sí, sí, estamos grabando Estamos grabando Así que tomen nota Que vamos con la llamada ganadora 700 segurazos que hoy tenemos bote en juego ¿Y qué tienen que hacer? Pues solamente llamar al 905-445-570 O enviar un mensaje con la palabra a Ana Al 23999 Solo tiene que contestar a una pregunta muy fácil ¿A qué hora empieza este programa? ¿Lo saben? ¿A qué hora empieza la mañana con Ana? Si acierta, 700 segurazos pueden ser suyos Solo con llamar al 905-445-570 O enviar un mensaje con la palabra a Ana Al 23999 700 segurazos solo por un mensaje Que le costará 1,23 eurillos Una llamada O un 1,45 o dos eurillos Si llaman desde el teléfono móvil Desde el móvil 700 eurillos Así que llama Llama ¡Vayan tecleando! Vayan tecleando Que yo me vengo al concurso juntos Pero revueltos con dos parejas Que bueno, qué gracia tienen Por Dios Lo voy a presentar Carmelina y Rafael Pareja número 1 Y María y José Luis Pareja número 2 Carmelina la pellizca Y Rafael el calentura Esto tiene truco ¿Eso qué va? ¿Que con el pellizco Rafael se calienta? ¿O cómo va eso? Rafael ¿Eso cómo va? El pellizco otra cosa ¿O otra cosa? Ay, mucho más que el pellizco ¿Hay ahí o qué? Es que la calentura Viene eso de muy antiguo Pues mira qué coincidencia Me ha hecho mi gracia Lo de la pellizca Y el calentura Oye, Rafael Me cuentan Que a ti te costó lo tuyo Conseguir a Carmelina ¿Eh? Mira, pues sí ¿Sí, no? Aquí está Ahí está El que la sigue La consigue ¿A que sí? ¿A que sí? Oye, ¿y qué pasó Con aquel beso? Que Carmelina No estaba por la labor ¿Cómo fue aquello? Ah, que fui a dar un beso Y me retiró la cara Y yo aquella noche me fui ¿Te enfadaste? Claro Pero luego Carmelina lo pensó mejor Al otro día ya era Ya hubo beso Al día siguiente Bueno, María y José Luis Os conocisteis en un guateque Claro Hombre, ¿dónde iba a ser si no? ¿Tú qué bailabas, José Luis? ¿Tú qué bailabas de aquella? Yo paso doble tweet de todo De todo, ¿no? Lo que te pusiera Y tenía un pelo que no me iba Uy Ya me se ha perdido Fíjate, fíjate qué pelo tenía yo ahí ¿Cómo lo echas tú de menos tu pelo? Hombre Mira qué guapa tu María con el suyo Hombre Tienes así un poquito de puntita como yo Como tú Un poquito así Vamos parecidas Bueno, Barcelona que casi os separa Sí, señor Uy ¿Cómo fue? Pues que las señoras fueron todas Y se piraron para Barcelona Me dejaron aquí abandonado Pero ya en el viaje de novio Venga pa' Málaga Hombre Ese fue el viaje de novio, hija Vení pa' Málaga Vení pa' Málaga No hubo otro Bueno, vamos a concursar Venga Carmelina Vamos a poner auriculares Y María lo mismo Vamos a esperar a que José Luis y Rafael Estén con sus orejitas bien tapaditas Y yo voy haciendo las preguntas Vaya a ser que se enteren Y luego haya que repetir aquí Rafael, ¿a ti qué te gusta? Antonio Molina Antonio Molina Eso lo sé yo Lo sé yo Me gusta a ti el canto Con la mujer cantante que tienes Claro Bueno, Carmelina ¿Qué le haces a Rafael Que a él le da tanto coraje? Bueno, que cuando se acuesta de noche Pues pilla y pone la tele Y me vuelve el culo Y ahora cuando yo me voy a acostar Está ya dormido Y entonces yo aburría Con la mano como se pellizca Empiezo a tirar pellizquillos En fin Y le cojo un pellillo o algo Y dice ¿Por qué no te los tiras tú Onde tú sabes? Ah, o sea que a ti lo que te molesta Es que te dé el culo Hombre Y por eso tú le pellizcas Tú por eso le pellizcas Oye, ponte de frente Que quiero hablar contigo Bueno, María ¿Cuál fue la primera canción Que bailasteis los dos? El dúo dinámico Perdóname Perdóname Para arrambar Bien agarradito Bien agarradito Muy bien El dúo dinámico Perdóname Carmelina ¿Qué pasó en vuestra noche de bodas? ¿Cómo vuestra noche de bodas? Pues nada Que Como no había sitio donde ir Pues nos fuimos a la casa allí Antes Teníamos la casa para vivir A la casa directamente Claro ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo o no pasó nada? Bueno, pasaba Bueno, pasaba siempre ¿No? Y después vinieron unos muchachos A las dos o las tres de la mañana Ah Y estábamos comiendo pan con chorizo O sea, os interrumpieron unos muchachos A las dos o tres de la mañana Con pan con chorizo Que estábamos nosotros comiendo Hace ahora Durmiendo, durmiendo Anda, anda Ah Comiendo Ah, que vosotros estabais comiendo pan con chorizo Claro Cuando pegaron ellos a la puerta Que noche de bodas más rara, eh Que noche de bodas más rara Le dieron a los muchachos por ahí Ay, madre mía Que alboroto en la noche de boda Sí, sí María, ¿cuántos años de casados lleváis? Ahora mismo en julio hace 45 Pero de momento lleváis 44 O sea, 44 para 45 en julio Sí, 45 El 4 Ay, yo me casé el 6, fíjate Casi, casi tenemos el aniversario de la parte El 4 de julio, no veas No hacía calor Que hacía calor, no, ya me imagino En julio Bueno, entonces 44 para 45 Vamos con las pruebas Venga, Carmelina Vamos a ponerle el antifaz a Rafael Le tapamos los ojitos Y tú, Carmelina Vas a tener que elegir Tres juegos de mesa Que te vamos a poner delante ¿Cuál crees tú Que le gusta A Rafael Y a ti? ¿Lo puedo decir? ¿Qué juego te gusta a ti? Yo creo que será el domino Ah, espérate Todavía Hay que elegir entre los que hay en la mesa ¿Eh? Tú te vas levantando Ay, Rafael Me parece que le ha tocado algo que le gusta Está ahí canturreando Mira, levántate Y mira qué juegos tenemos ¿Eh? Vamos a ver El que te gusta a ti Que me he liado yo El que te gusta a ti Tenemos el 4 en raya El parchís Y las cartas Juego de cartas ¿De acuerdo? A ti, de estos tres ¿Cuál te gusta más? Un de mí no me gusta a ninguno No te gusta a ninguno No me digas Pero si tuvieras que elegir uno Tú tienes que coger la tarjeta del juego que te guste más A ti Del que tú elegirías de estos tres El parchís El 4 en raya Y las cartas El parchís Venga Estupendo Guardas la tarjeta Te sientas Bien escondida Que luego se lo vamos a enseñar a Rafael Y él tiene que decirnos Cual cree que es a ti el que más te gusta Vamos a quitarle al antifaz ya Pobre hombre Pobre hombre Bueno, yo muy mal no veo que lo esté pasando Porque está canturreando Mira, José Luis El antifaz se lo vamos a poner ahora a José Luis Se lo quitamos a Rafael Porque es que él tampoco puede ver En la prueba que tienes que pasar tú ahora Ay, qué canturreo por Dios Yo no me aclaro con tanto canturreo Tanto antifaz Vamos a ver María Te vamos a pintar los labios a ti Y a dos personas más del público A ver, a quién puedo yo elegir por aquí, por allá Vamos a ver Mari Carmen Ayúdanos con la prueba Vente para acá Sí, tú, venga Venga Y Carmelina, por ejemplo Te acercas aquí Y te pintan los labios Venga Ahora os traemos Vente por aquí Tú María, ponte de pie Tenemos que pintaros los labios Bueno, vosotras mismas os lo pintáis mejor que nadie Os voy a dar un espejito Para que os lo pintéis bien Y después hay que elegir La tarjeta José Luis tendrá que elegir A ver qué labios A ver A ver Cada una que coja su Su barrita de labios Y con un espejito Que se vayan pintando Vamos a ver Empezamos por Mari Carmen ¿Te aguanto yo bien? ¿Te aguanto yo bien? Sí Venga, dale Mira qué rosita te ha tocado Mari Carmen Dale bien Carga mucho Para que luego quede Marcado en la tarjeta Ahí Así Ya está mujer Mari Carmen Mari Carmen quiere que le salga Ya pintado Para toda la mañana Dale un besito a la tarjeta Bien cargadito Bien cargadito Ahí Ay, qué besito de pitiminí María, María A ver Cógete el espejo Y date tu carmín Mira, eh Una rosita A María la ha tocado así como más marroncito Granatito Es que es por el color que llevo A ver, a ver No, nos lo hemos puesto al azar, eh Venga Besito en la tarjeta Qué guapa que vienes con tus pendientes de brillitos Tú, tú te quedas aquí Y te coges tu tarjeta Mira, ay, sí Muy bien, muy bien, muy bien Y tú te coges la tuya, María Y ahora Carmelina Te acerco al espejo María, coge su tarjeta Cógetela, cógetela Quédate ahí Mira Carmelina Le ha tocado rojo pasión Eh, Carmelina Rojo pasión Nunca te lo he pintado Nunca te lo has pintado tanto Pues mira, no te queda nada mal, eh Toma nota No te gusta tanto desparpajo, ¿no? Besito en la tarjeta Yo he vierto la boca ahí Y no me... Ahí Y te coges la tarjeta que te corresponde Y entonces nos sentamos María y Carmen y Carmelina Cada una en su sitio María, tú en el tuyo Y a ver luego Si José Luis acierta o no acierta De momento vamos quitando Antifaz, auriculares Que vamos a ir resolviendo Esta primera parte del concurso Carmelina, ¿cómo lo llevas? Bien, ¿eh? Bien, ¿no? Tranquila Con tu Rafael ahí Mira que lo tiene Ya sabe lo que tienes que hacer Cuando se te ponga Revolucionado Le pones unos auriculares Y listos Ay, Rafael Le hemos preguntado a Carmelina ¿Qué te hace que te da tanto coraje? Oh, de noche cuando me acuerdo Enchufo la tele Y ella Como estoy huerto para la tele Pues Yo no sé dónde los bellillos Los pillo tanto y me dan Unos tironcillos que le digo yo Y los tiré hasta el otro donde tú sabes Que por eso me llaman la pellizca Sí, señor Respuesta correcta Muy bien José Luis Le hemos preguntado a María ¿Cuál fue la primera canción Que bailasteis los dos? ¿Qué memorial? Yo tengo una mirada fatal Pero Espérate, espérate Perdóname Por el duro dinámico Perdóname Y no me he perdonado Que lo es malo ¿Cómo que no? Si ahí la tienes Sentadita tu vera Que sí Respuesta acertada Rafael Le hemos preguntado a Carmelina ¿Qué pasó en vuestra noche de bodas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A él? Sí, a él Tú ya me lo has contado Ahora me tienes que responder Rafael Para ver si coincidís ¿La noche de bodas? Sí Tú ya ves Al rato de estar acostado Vieron pegando los amigos Que entonces Y tuve que abrirle la puerta Y invitarlo allí Y esa cosa ¿Y tú qué estabas comiendo? ¿Yo? Sí Yo me comí allí un chorizo con pan Porque ya Sí, señor Respuesta correcta Chorizo con pan Con el rato de bodas Una mañana Que no falte de nada José Luis Le hemos preguntado a María ¿Cuántos años de casados lleváis? Pues 43 43 43, 44 más o menos No, a ver 44 44 ¿Y cuándo cumplís los 45? Los 45 no Yo ya lo he pasado Yo tengo más edad De los No, tú no Yo pensaba que tenías 20 Pero no te pregunto por tu edad Te pregunto por el aniversario Que cuándo hacéis los 45 ¿Cuándo hacéis los 45? Sí A ver El 4 Bueno Era el 4 del 7 del 71 ¿El 4 del 7? El 4 del 7 del 71 Pues Pues sí Venga que sí Qué respuesta correcta Ay, qué despistado Pero mira Al final Al final sí Bueno, Rafael Le hemos hecho una prueba a Carmelina ¿Eh? Le hemos hecho una prueba Cuando te hemos puesto el antifar Le hemos enseñado Tres juegos de mesa Y Carmelina ha elegido Uno de esos tres El que más le gusta a ella Ahora te lo enseñamos a ti Te levantas Los miras Y nos dices Cual crees que ha elegido Carmelina Bueno A ver Vamos a ver A ver, a ver Y eso teniendo en cuenta Que aquí falta Vuestro dominó querido Pero entre el 4 en raya El parchís Y las cartas ¿Cuál crees tú Que ha elegido Carmelina? Para pasar el rato Si un día os faltara el dominó ¿Cuál elegiría Carmelina? 4 en raya ¿Parchís o cartas? La carta Pero tienes que coger la tarjeta La tarjeta El 3 Siéntate Siéntate Rafael Que vamos a enseñar la tarjeta Uy, Carmelina Está poniendo una cara Enseñamos la tarjeta Carmelina El 2 Y Rafael el 3 Es que esta pareja La sacas del dominó Y hasta perdía Perdía No pasa nada Que aún queda concurso No nos desanimamos José Luis Le hemos también hecho una prueba Bueno, te la vamos a hacer a ti Ahora, María Se ha pintado los labios Y ha dado un besito María la tarjeta María hace así con la cabeza ¿Tú qué labios serás? El 2 Y José Luis Enséñanos El 3 Bueno, pues estamos en la misma Hoy no es día de prueba Hoy no es día de prueba Así que vamos a poner los auriculares A las mujeres Mientras yo voy haciendo recuento Pareja número 1 Carmelina y Rafael Dos respuestas acertadas Pareja número 2 María y José Luis Dos respuestas acertadas también De momento hay un empate A ver María, que te toca A ver si son esas músicas del guateque Con las que se conocieron Y bailaron José Luis y María Ay, las del dúo dinámico El dúo dinámico Qué bonita, qué bonita Aún sigue por ahí el dúo dinámico Dando, dando los dos Y lo hemos conocido personalmente Sí Qué suerte Oye, Rafael ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp De la familia? Los Calenturas Los Calenturas Ay, claro, como tu apodo ¿No? Claro, ¿cómo se iban a llamar? Pues muy bien, venga Los Calenturas José Luis ¿Cómo llamas a María De forma cariñosa? Mariquilla 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 Mariquilla, ¿qué haces, cariño? Cariño Tienes vio Preparate, por favor Hor No, mariquilla, hor Bueno, pues mariquilla Rafael, ¿qué día conociste a Carmelina? El día 26 de diciembre de 1958 Caramba Oye 26 de diciembre de 1958 Pues muy bien, ahí me lo apunto yo Ahí me lo apunto yo José Luis ¿Cuál de los dos está más enamorado? Yo, de aquí a Lima ¿Seguro? Vamos Hasta las 30 Desde siempre, además todo el mundo lo dice Sí No, mi mariquilla no vea Mira qué suerte tiene María En tener un marido tan enamorado Siempre es igual O sea, estoy quieto ya No ve, no ve Siempre está igual No me sobres más No Bueno, Rafael Cuando Carmelina se despierta ¿Qué es lo primero que haces tú por las mañanas? Cuando ella se despierta Sí Cuando la tienes ya despierta ¿Qué es lo primero que tú haces? Alargarle las gafas Para que se las ponga Darle las gafas Si no, no es mujer Sin gafas ella no es nadie No, que la pones y en el comodiente ahí Esto la da Muy bien Y tú, mira que apañado Que le das las gafas y todo José Luis Cuando estás con tus nietos ¿Cuál es tu juego favorito? Cuando estás con mis tres Mi Oscar, mi Iza y mi Adrián Eso Pues es que cada uno juega Sobre todo al fútbol Al fútbol Me pongo allí con la pelota Pongo a pegarle a ella Muy bien, muy bien María se lo está pasando de rechupete Sí, claro Ah, lo malo es que le tengo que quitar yo los auriculares Bueno Mira, para, pa, pa, pa Bueno, quitamos auriculares a las chicas Vamos a ver si resolvemos esta segunda parte del concurso Y a ver cómo vamos Porque de momento llevábamos un empate Ay, María De mi época ¿De tu época? Hombre, de los guateques Qué bien Qué bien Qué bien Oye, me alegro A ver, Carmelina Le hemos preguntado a Rafael ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de la familia? El grupo El grupo ese de WhatsApp Que os mandáis mensajes por el teléfono Tú no te... Rafael, quédate ahí Que ya ibas tú a chivarle No, no, no ¿Cómo se llama? No sabes que los grupos de WhatsApp tienen un nombre ¿Eh? Los malas follá Los amiguitos de alma ¿El vuestro cómo se llama? Nada ¿Te has quedado en blanco? El WhatsApp será, ¿no? El WhatsApp, sí Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los de Rafael Los de Carmelina Nada, ¿no? Pues tengo que dar la respuesta como incorrecta Bueno Los calenturas Los calenturas como tu marido Los lindos Ay, no se enfadéis, ¿eh, Rafael? Luego habláis, luego habláis Pero nada de enfadarse Es que hemos venido a pasarlo bien Bueno, a ver José Luis Le hemos preguntado a José Luis María ¿Cómo te llama a ti cuando te quiere así dar un cariño? ¿De forma cariñosa cómo te llama? Mami Sí Ah, ¿cómo? Mami 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 Mami, Mari Incorrecto No, ni cariño tampoco Oh, mariquilla ¿Cómo es, José Luis? Mariquilla terremoto Mariquilla terremoto Bueno Carmelina Le hemos preguntado a Rafael ¿Qué día os conocisteis? Pues fue un día por Pascua ¿Él nos ha dado la fecha exacta? Por Pascua, pues me parece que fue Un día 26 ¿26? ¿De? Del 12 ¿Del 12? De 1958 ¡Sí, señor! ¡Bien! Nos ha gustado Nos ha gustado un poquito Pero sí, señor De memoria María Le hemos preguntado a José Luis ¿Cuál de los dos está más enamorado? Él Él Por descontado Por descontado Que no te deja ni a sol ni a sombre Todo el día de besitos a bracitos y todo Besadito todo Sí, señor Sí, señor Respuesta correcta Carmelina Le hemos preguntado a Rafael Que cuando tú te despiertas ¿Qué es lo primero que él hace? Lo que hace es cuando yo me despierto Sí Jódame las gafas Sí, señor María Le hemos preguntado a José Luis Que cuando está con los nietos ¿Cuál es su juego favorito? ¿Con ellos? Con ellos Lo dejo a él Mayormente a jugar A jugar ¿Pero a qué juega? ¿A qué juega? A todo Hay que decir una cosa A una A tomarlo a la ventana Ay, María Eso no es un juego A ver Un juego no sé José Luis juega con tus nietos Tú calladito, José Luis Se lo lleva al parque Es que en la casa en realidad no juega Sí Respuesta incorrecta Pero sí Es que en la casa no juega Al fútbol Al fútbol Ay, que abuelo no juega Con su nieto al fútbol Bueno, ¿hacemos recuento? Venga, pareja número uno Carmelina y Rafael Cuatro respuestas acertadas María y José Luis Tres respuestas acertadas Venga No pasa nada Bueno, tenemos pareja ganadora Carmelina y Rafael ¿Sabéis a dónde os vais? ¿Os vais de hotel? Os vais de hotel Al hotel Trip Guadalmar ¡Oh, qué hotelazo! ¡Anda! ¡Qué hotelazo a orillas del mar! Mira, Guadalmar Con una vista estupenda Un desayuno fantástico Que si queréis playa Playa Que si queréis piscina Piscina Y allí vais a estar de lujo Porque es un hotelazo El Trip Guadalmar ¿Sí, señor? ¿Contentos? ¡Sí! ¡Oh, qué hotelazo! ¡Oh, qué hotelazo! Y María y José Luis Contentos también Que yo lo sé Que se lo han pasado estupendamente Y cómo se lo va a pasar Con los 700 eurazos Que estamos repartiendo Quien haga la llamada ganadora Pues estupendamente Solo tiene que llamar Al 905-444-5570 O enviar un mensaje Con la palabra, Ana Al 23999 Y 700 eurazos Pueden ser tuyos Solo si contestas correctamente Una pregunta ¿A qué hora empieza Nuestro programa? ¿Lo tienes tú controlado? ¿A qué hora empieza La mañana con Ana? 700 eurazos En juego 905-445-570 O mensaje Con la palabra, Ana Al 23999 Y además Te va a costar muy poquito El mensaje Uno con 23 eurillos La llamada Uno con 45 O si llamas Desde un móvil Dos eurillos Y a cambio Tienes la oportunidad De llevarte 700 eurazos Llama ya Llama Y a dónde Nos vamos ahora Ay, qué ganas Tenía yo De que llegara Este momento Ahora nos vamos De feria Primer día oficial De la feria De abril Y hay que ir Guapa, guapa Bea Romero Yo sé que tú eres muy coqueta Y que nos vas a enseñar Algo de moda flamenca Que sí Ay, Ana No podéis perder Este tiempo de feria Y tú también Que eres muy coqueta ¿Eh? Te encantan Yo hoy vengo con volante Y yo Yo hoy con volante Vienes guapísima Está radiante Eso es porque Estamos en feria Ana Y no os podéis perder Como decía Este tiempo Porque vamos Estamos en la caseta Más ambientada Ahora mismo De todo el real En la hilandera Y con este coro Maravilloso Vamos a tener A Marina García Cantando En directo ¿Eh? Por bulería Vamos Tenemos a los abuelos Que vienen desde Alcalá De Guadaira A pasar aquí un tiempo Hola ¿Qué hay? Y mira, mira Un avance muy cortito Fíjate Te voy a enseñar A ponerte Todas estas flores Y estos mantoncillos De al menos Seis maneras Diferentes Pero ahora Vamos a hablar Con una persona Que no puede faltar Aquí en esta mañana Una compañera Con un corazón Muy grande Y muy perianta Cristina Romacho Que está en la puerta De la caseta ¿Cómo está el tiempo, Cris? Ahora sí Venga, que ya tengo Que estar prevenida Vamos a estar aquí ya Que no nos ha presentado Como coro alegre Simplemente están cantando De fondo Mientras están hablando De los mantones Que no nos ha presentado Todo alegre Ah, vale, vale Venga, que ya me dice Ya, hombre ¿Qué está aquí, Crisina? Preparándolo todo Preparándolo todo A la una y cuarto Venga, vamos a ponernos Juani Venga, vamos Seguimos, Ana Aquí estamos Ya te digo La caseta ahora mismo Más avientada Quiero que veas Todas las personas Que están aquí asomadas Para vernos en directo Hola Vienen de París De Londres De Estados Unidos Y hemos ensayado Ana, atención No sé si va a salir Porque claro No hablan nada de español Pero hemos ensayado Un Viva la Feria de Abril ¿A que sí? Venga One Two Three Viva la Feria de Abril ¡Viva la Feria de Abril! ¡Viva la Feria de Abril! ¡Viva la Feria de Abril! ¡Claro que sí! Y ahora vamos a ver Vamos a ver Un vídeo En el que nuestra compi Cris Se vino aquí Ayer por la noche Para vivir La noche del pescadito Y el alumbrado Vamos a verlo Pues sí Ya se han encendido Las luces del alumbrado Y aunque llueva Y haga frío Aquí el ánimo No decae Porque comienza La Feria de Abril Me encanta La Feria de Abril Y el lunes del pescadito Tenemos muchísimas ganas De feria Para reventar Esto es lo mejor del mundo Un año más Estamos aquí En la Feria otra vez Vamos de Valencia Venimos a Prost A ver las luces de Valencia No me digas Ya se lo he dicho Pues me puedo hacer Una foto con ustedes De recuerdo ¿Otra? Venga Pues vamos Vaya Vamos Decimos Feria ¿Vale? Venga Una, dos y tres ¡Feria! Aquí estoy Haga frigo Haga calor Llueva Vente Que yo estoy aquí En la Feria Con tu abrigo Con mi abrigo Con lo que haga falta Aquí colocada Pero yo en mi Feria de Abril No llores Sevilla mía No llores Girarda guapa No llores Torre del Oro Que te veas un río nuevo Con lágrimas de mis ojos ¡Olé! Que yo lo veo súper ambiental Todavía no se han encendido las luces siquiera Pues ya llevamos tres días de feria Mira Estuvimos el sábado Terminando la decoración Y espero estar aquí hasta el domingo Si Dios quiere Si me acompaña el bolsillo y el cuerpo Estoy hasta el domingo Y llevo cuatro semanas de descanso Para prepararme para esto Y tres más que me quedan Estos familias Estos corazones puros ¿Qué han cenado esta noche? Porque los platos están ya Ya van por el postre Con langotino Gamba Pero además de las buenas De 30 euros Que le ha costado al catering Toma Cristina Guapísima Este es clave Para que lo luzcas en la feria Póngelo aquí en el ladito Ahí, ahí ¿Dónde quiere que te ponga el capullo? Mierda Y mi marido Mi marido es el flamenco Así estamos Que ya no sabemos Dónde está el marido Que me gusta el flamenco Me gusta bailar Feria es lo más grande del mundo Yo he venido de chica Con mi padre a las ferias Y es lo que más me gusta Y usted viene Haga frío Lleva con el bisón O sin él O lo que sea Pero yo vengo Reven cuando se necesita No vuelve cita Sí, buena Hola, de nuevo a todos Como os decía Vamos a aprender No se muevan Del sillón Porque vamos a aprender A ponernos flores Y mantoncillos Todas estas que tenemos aquí De varias maneras diferentes Por eso estamos Con Carmen Bazán Que ella es La mar de Kuki Y que así se llama también Su empresa Con la que diseña Estos mantoncillos Y estas flores exclusivas ¿Verdad Carmen? Sí, todos nuestros mantoncillos Son exclusivos ¿Desde cuándo diseñas tú Estas maravillas? Pues empezamos hace tres años Sí Porque vimos la necesidad De que el mercado No tenía unos mantoncillos Que los que mis clientas Me pedían Entonces pues Decidí sacar una colección De mantoncillos Vamos a empezar Si te parece Con esa forma tan original Que me da Perfecto Tenemos aquí esta maravillosa Modelo Este ramillete De muchacha guapa Gracias por venir a las tres ¿Cómo es la primera forma? Pues mira Empezamos poniendo el mantoncillo Este mantoncillo de gasa Poniéndolo a la inversa Anda Al contrario de cómo se lleva Empezamos a cuadrar La parte de detrás Qué curioso Qué curioso Bueno esto es Completamente al contrario De la manera tradicional Cuadramos el mantoncillo El mantoncillo Primero por la parte de detrás Sí Lo vamos remetiendo Oye y le pones algún alfiler O algo o no Ahora ponemos el alfiler Detrás para rematar ¿Vale? Y delante no lleva alfiler ¿No? Sí Delante también ponemos Ponemos alfiler Tanto en el pico del escote Ah y lo levantas Levantas el pico del mantoncillo Y ponemos el mantoncillo Vale, vale Llevaría Como la forma antigua Ah porque esto es como antiguamente Sí Ah no lo sabía Carmen Y ahora ¿Antes el mantoncillo Se llevaba así entonces? Bueno la parte de delante Así iba Iba cogidita ¿Iba cogidita ahí como fruncilla? ¿Carmen? A ver la tendencia es La flor arriba Pero bueno ya es en función De cada una como se vea más favorecida Si te sientas bien tú hija Te pongas Te pongas Yo soy partidaria de ramillete Y flor arriba Arriba Y ahora vamos a terminar Poniendo estos peinecillos Los cuales hacen Que esté totalmente Qué bonito Qué bonito Qué bonito Otra forma de poner el mantoncillo Para que nosotros tengamos Para cada día de feria De todas las ferias de Andalucía Vamos a poner lucir En todas ellas Gracias a Carmen Una forma diferente El mantón La segunda propuesta Es poniendo el mantoncillo Este mantón es bordado Es un poco más grande Entonces la segunda opción Es poniendo el mantoncillo cruzado ¿Vale? De forma que Cogemos Lo cuadramos hacia adelante Y ahora Pues nos lo vamos cruzando Cogemos aquí los flecos O bien con un alfilerito O bien el propio fleco Haciéndole un nudo De forma que Primero cuadramos esta parte Y ya después Oye y el nudo ¿Qué se lo hace? ¿En los propios flecos? Sí, con los propios flecos Se coge el nudo Vale De forma que También se puede poner Con un alfilerito Pero bueno El nudo es cómodo ¿Y cómo le vamos a poner a ella A la flor? Y lo ponemos De forma que El escote quede despejado Y favorezco ¿Qué flor? ¿Cómo le vamos a poner a ella A su flor? La próxima opción de flor Es Ponerlo En vez de centrado Hacia un lado Más tipo Tiara Que se lleva Eso sí que se lleva este año Porque lo he visto yo un montón ¿Verdad? ¿Es tendencia este año? La tiara Los ramilletes ¿No? Sí, por supuesto Los ramilletes Es una de las opciones Tendencia Porque se lleva mucho La variedad de flores Yo te voy a hacer una pregunta Yo que soy muy clásica La flor Grande Tradicional Aunque no se lleve ¿Va una desentonando O va bien? No, por supuesto Que se sigue llevando Simplemente que la tendencia Ahora pues es Color Vamos a ver También los peinecillos Vamos a ver La última forma De poner El mantón Que nos propones hoy Carmen Pues mira La última forma Que mantoncillo más bonito Y que color Color es precioso Este es de seda Este es de seda Sí Y es en varios tonos Este lo vamos a poner De una forma Que ahora Es bastante usual En el que cuadramos Primero la parte de delante Es muy importante Colocarse bien el mantoncillo Primero tenemos que cuadrar La parte de delante Todos mis mantoncillos Tienen forma de blonda Y el fleco Nunca pierde el recorrido Cuando tú dices cuadrar ¿Qué quieres decir? Cuadrar con el escote Y los flecos Claro Cuadrar con el escote Y sobre todo Que no queden picos Así quedando un hueco Entre fleco y fleco Lo vamos cuadrando Bueno En la feria Muchísimas gracias Carmen Ya no tenemos excusa Para no llevar bien El mantoncillo Y en la feria No pueden faltar Por supuesto Mantoncillos y mantones Pero tampoco Bombillas Todas las ferias Tienen bombillas Pues bien Las bombillas de las ferias De Andalucía Y de todas partes De muchas partes De España Se hacen aquí En nuestra tierra En Puente Genil Vamos a verlo Miremos donde miremos Allí están Bombillas Quirnaldas Y más bombillas Y es que todo Queda en Andalucía Una empresa cordobesa Es la que viste De luz y color A tantos días De fiesta Durante todo el año Desde que empezamos En enero Empezamos por fallas En Valencia Después pasamos A hogueras Y así hasta llegar A la feria de abril Si te lo digo Bueno te lo creería Pero son muchísimos Muchísimos meses Incluso a veces Para el diseño Para la ejecución De una portada En este caso Se puede empezar Con un año De antelación Para poder ejecutarla Al año siguiente Vamos a pasar Entramos a la fábrica Fabricando la guirnalda Que podéis ver En la feria de Sevilla Una curiosidad Es que históricamente La feria de Sevilla Siempre ha utilizado El mismo sistema De iluminación Que estáis viendo aquí José Vosotros dos Por ejemplo ¿Cuántos puntos del uso Es capaz de hacer al día? Al día sobre unos 24.000 puntos ¿Cuántas bombillas Puede tener una guirnalda? A 100 bombillas ¿Y suelen durar? Tiempo Unas miles de horas Tiempo indeterminado Empezó hace ya Más de 60 años Por aquel entonces Cuando Francisco Jiménez Carmona Fundador de esta empresa Pues empezó a hacer luces De forma muy artesanal Y desde su casa Desde su casa Empezó con la calle Empezó aquí A nivel del pueblo Después se fue a la feria A Navidad Y poco a poco Se fue desarrollando la empresa Estamos en feria Pero ya había empezado Con la colección de Navidad Desde el primero Ya de enero Ya se van diseñando Y haciendo ya Los previos De la iluminación de Navidad Pero mientras nosotros A disfrutar Con luces que ponen de día A la noche De la feria sevillana Fíjate Ana Qué ambiente tenemos ya A esta hora En el Real Sevillana Que están cantando Y están bailando Y no te miento Si te digo Que somos el trocito de Real Más ambientado Porque no solo Tenemos aquí Ya a las primeras flamencas Que están llegando Sino que si miras Fíjate Son muchísimos extranjeros Que están queriendo Inmortalizar Este momento Con su cámara de fotos Porque Claro Ha llovido Muchísimo Cerca de las 10 y media De la mañana Eso ha hecho Que el albero Esté todavía muy mojado La gente está retrasando Su llegada a la feria Porque hay una previsión De lluvia De que Esperemos que no sea así Pero de que vuelva a llover A las 2 de la tarde Estamos con los dedos De momento tú Cristina De momento tú con tus sevillanas Con el color rociero Vaya ambientazo No me lo imaginaba yo A esta hora Hombre Pero es que Vamos a hablar por aquí Juani Buenos días Buenos días Que nos da igual La previsión de lluvia Porque aquí estamos ya En la feria A nosotros no nos arruga nada Ni la lluvia Ni las tormentas Ni lo que venga Y la verdad pues Nos lo pasamos muy bien Hemos venido aquí A pasar día de lunes Bueno, martes Para estar con las compañeras Y pasarlo bien Y ya está Mira, vámonos para la feria Vámonos para la feria Que como te decía Ana Aunque haya previsión de lluvia Parece que va a aguantar Y eso es lo que esperamos ¿Verdad? Va a aguantar Va a aguantar Va a caer algunos yubasquitos Ay, no, no, no Pero no, poca cosa Lluvia de felicidad Y de arte De arte, de arte Sobre todo eso Sobre todo eso, sí Vamos a hablar más por aquí Con más, señora Señora, muy buenos días Sí, hola, hija ¿Para dónde nos vamos? ¿Para la feria y para el rocío? Para la feria y para el rocío Y está para el rocío ¿De dónde aprendió usted este arte? ¿Cómo te va a dar los palitos? Yo la yo sola ¿Tú sola? Yo sola Te veo la gente Que estoy viendo Le estaba contando a Joana Que a pesar del tiempo Que me decía usted Que hemos pasado un poquito De frío esta mañana ¿Verdad? A sufrido tela Aquí el ánimo no te cae En el corazón En el corazón Llevamos la feria y en el arte Pues fíjate Ana Nosotros aquí vamos a continuar Ambientándonos Bailando y cantando Pero vamos a ver Dónde está Bea Porque creo que en ambiente Tampoco me gana ella Pues estamos a la par Cris Porque tú estás ahí Con ese coro Que suena tan bien Y nosotros vamos a tener aquí También una música Que suena de maravilla Gracias a Marina Que está aquí con nosotros Un artista muy joven Que canta muy bien Que acaba de sacar Su disco Desde la frontera Nos vas a cantar Uno de los temas del disco Digo el single Desde la frontera Y nada Espero que os guste mucho También nos cantarás después Otra cosita Una sorpresita Un poquillo por mulería Ya para terminar Venga pues escuchamos primero El tema de este disco Cuando tú quieras Vamos allá Vamos allá Vamos allá Eso es 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 Lo que tanto te pregunto Lo que nunca entendería Soy yo lleno de esperanza Te traigo mi compañía Tú y yo Nos tenemos que encontrar Como el agua busca el río Como el río encuentra la mar Tú y yo Nos tenemos que encontrar Como el agua busca el río Como el río encuentra la mar Pero tú mira cuánto le río Por mulería Vamos allá Ya Afuera Afuera Juan Gracias Me hagan ¿Qué pasa? Adentro Juan Está ¿Qué pasa? Está ¿Qué pasa? Sí Bueno ¡Eso Cárdeno! Eso es ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, vea, mañana estamos aquí otra vez. Y prometemos vestirnos incluso si no llueve. Sí, sí. Y anda, nosotros vamos a terminar bailando. Vámonos, vámonos, venga. Nueva o nieve. Quiero ese ambientazo mañana también en el Real de Sevilla. Qué bien se lo pasan mis compañeras. Mañana nos vemos otra vez. Vamos a tener un espacio amplio de feria de abril para pasarlo bien con coros sevillanas y demás. Y ahora llega Mar Vega con su vallatela. Que nos va a avanzar los contenidos de esta tarde. ¡Oy, oy, oy, oy! Buenas tardes, buenas tardes. Pero bueno, 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 pero qué floreado está este plató. ¡Qué maravilla! Es que estamos de feria. ¡Ay, que me huele! Estamos de feria. ¡Ay, ay, ay, claro! Siéntate. Agarro aquí, estamos de feria. Que nos une la feria. Porque vosotros también tenéis un espacio reservadito para la feria. Pero antes cuéntame el contenido. El contenido del programa esta tarde. Esta tarde en vallatela es... Aquí tienen un avance. ¡Vallatelita! Cena de gala con artistas de Bollywood, partido de críquet, fiesta de cumpleaños en honor a la reina, entradas a monasterios, encuentros con ONGs, visitas a barrios pobres debidamente adecentados. El viaje no ha hecho más que empezar. Cerrado a cal y canto. Eso no hay nada cierto. Ya estamos inmersos en la Feria de Abril y Olé. Una feria sevillana convertida en todo un escaparate de tendencias flamencas que traspasa fronteras. ¿Cuál sería la sorpresa? Imposible. Que apareciera, por ejemplo, Isabel Pantoja. ¡Madre sí que me va a casar esta vez! Gloria bendita de Viña Primavera, que olé Gloria bendita de Viña Primavera, que olé Gloria bendita de Viña Primavera, que olé la buena vida. ¡Ah, qué simpáticos, qué guapos los secos del Rocío! Y yo sé que en vuestro programa... Ahí vamos a estar en la Feria esta tarde. Tres y cuarto. En vuestro programa he tenido a Antonio Orozco. ¡Ay, lo que me gusta a mí! ¡Hombre, vamos a ver! Que acaba de dar un concierto en Málaga. Sí, Antonio Orozco es una de las grandes estrellas de la música pop en España. Es verdad que él ha resurgido de su carrera de un tiempo a esta parte. Es, fíjate, un millón y medio de copias vendidas que lleva Antonio Orozco. Nueve discos de platino. Es un andaluz, nació en Sevilla, en Osuna, en un pueblo... Pero de muy chiquitito se fue a hospitales porque sus padres fueron emigrantes y se marcharon allí. Pero siempre su tierra le tira. Nos ha concedido una entrevista. ¿Quién crees que se ha colado allí? Pues me imagino que Débora, hombre, que las chicas nos gustan mucho a Antonio Orozco. Mira, no lo ha dejado vivir. Esa voz quebrada que tiene. No lo ha dejado vivir. No creo. Mira que él está concentrado en canciones, tatatapos. Entre bambalinas se metió y hasta que no consiguió la entrevista no paró. Ahí, Débora con Antonio Orozco. Vaya tela. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar con uno de los hombres más queridos que lleva 15 años en el mundo de la música. Dos millones de discos vendidos, nueve de platino, uno de oro. Es cariñoso, es cercano, es estupendo. Para ya. No hace falta que digas todas esas cosas. Él es Antonio. Te voy a dar la entrevista, la voy a dar ahora. La que la doy. Cuando se deshace el hielo de esta última copa, en la copa quedan las palabras que nos prometían. ¿Cómo te quieren la gente de Andalucía? Que me quieren mucho, que me da mucho cariño y obviamente para muestro un botón, lo que nos queda por hacer en Andalucía. Que has cantado a 380 embriones, me encanta eso. Yo creo que ya debe ser la primera vez que se le haya cantado a embriones, digo así, en directo. Cada una de las familias que tiene sus embriones en el in vitro, lo estaba pudiendo ver a distancia a través de internet. ¿Y qué tema cantabas en ese momento para esos niños cuando vayan a tus conciertos que digan, yo escuché eso? Estoy hecho de pedacitos de ti. Tu niño tiene 9 años, ¿no? Te ha ayudado en el disco Destino, te ha dicho este tema, incluso te dijo este single. Lo que pasa es que yo tengo un niño que es muy musical, pues no sé de dónde le debe venir eso. Él se quedó como bastante enganchado con la primera canción del disco, que se llama Mírate, y al final pues decidimos hacerle caso. ¿Le pasas a tu hijo algún royalty por el éxito de ese tema? ¿Más? ¿Más royalty quiere que le pase? Lo lleva todo puesto. Quiero llevarme muy bien con Antonio Orozco para poder ir gratis a todos los conciertos. Solo es por eso. Esta mujer está loca. Solo es por eso. Y yo sé que te gustan los calcetines de raya. Me dan suerte. Sí. Aquí están. Ay, mira. Pues yo te he traído unos patitos para mí, para que te acuerdes de mí, cuando te los pongas. Oye, muchas gracias. ¿Qué te parece? Pues te agradezco muchísimo. Como una cenicienta. Ah, mira, una calza. Hasta arriba, como la pipi dastru. Ala. Ay, ay. Ala. En estos dos años tu vida ha dado un giro increíble. ¿Cómo has llevado ese cambio que da tu vida? La televisión nos viene muy bien en un momento dado y como que la gente nos conoce un poco más, no sé, como que me conoce más personalmente. Sigo trabajando en todo lo que se me deja, trabajo al máximo y al tope con los conciertos, con las promociones. ¿Tienes contado todas las metas que te habías propuesto? Digamos que estamos en el camino de conseguir muchas cosas bonitas que hasta ahora era impensable, ¿no? ¿Me pega alguna canción con este calcetín? Yo más bien te cantaría, quítate los calcetines, cariño mío. Eso es terrible esto. Me dice, hay una canción, es que es un poco ordinaria, no te la voy a contar aquí, pero... ¡Aaah! Luego te la cuento. Vale, vale, luego me la cuenta. Me voy que tengo que dejar que esta chica está... Que sí, que vale, se va, se va. Me he quedado con el calcetín de la mano. Antonio, Antonio, me voy a poner el otro, a lo mejor vienes, a lo mejor vienes, no lo sé. Bueno, ¿qué les da a Débora? ¿Qué les da a Débora? Si ha hecho con él lo que ha querido, le ha puesto los calcetines, le ha puesto todo. Nos ha enseñado la cacha y todo, esta Débora. Mira. No, 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 no. Oye, te voy a decir una cosa. Es que yo veo que me quedo sin ninguna para mi platón, hombre, por favor. Bueno, pero me tienes que firmar el recibí, ¿eh? Es que no se puede uno con la aquí. Estas plantas pertenecen a la mañana con Ana. Tú me firmas el recibí. Sí, pero esta rosita le pega muy bien la vallatela, hombre. Aquí se queda conmigo. Oye, mira, yo no sé, a Antonio Orozco, ¿qué le tenéis que mirar con lupa? Yo es que no sé lo que le tenéis que mirar con lupa, Antonio Orozco. Este es un gran artista y tiene, vamos, cada disco y cada canción, ese pedacito es de ti, ¿eh? Ese pedacito. ¿El de la lupa? El de la lupa. Está por ahí, ya. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Hola. Y con la lupa vengo, ¿eh? Mira, mira. Escúchame. Habéis cantado, tengo en mi casa una riata, porque es lo que falta hoy, ¿eh? Ay, vamos, vamos, a ver si yo lo puse un poquito. Mira, Sergio, para nuestro plato. Ay, pues espérate, oye. Es que esto cómo es, ¿eh? Bueno, ahí va el elegido. Bueno, hombre, qué ojos creer. Mira, esta me encanta. Pobreza luego no está, por Dios. Hombre, no. Que pegue, sí, sí. Hombre, esta es mona, ¿verdad? Esta es mona. Esta es mona. Esta es poliando el plato. Oye, mira, pues hablando de eso, fíjate. No me digas. Hablando de eso, fíjate. Le voy a contar al público también, a gente en casa. O sea, se cumplen tres años del fallecimiento de Sara Montiel y sus hijos, sus herederos, Thais y Zeus, están vendiendo todo su patrimonio, todos sus bienes, todos sus objetos personales. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Nos hemos quedado alucinados, ¿verdad, Sergio? Con los precios. Están poniendo unos precios bajísimos en las cosas, desde 5 euros hasta 5.000 euros, sus pertenencias, sus diarios, sus toros. Historia viva de España. Ella decía que nunca vendería, que no se desprendería de esos objetos tuyos personales. Vamos a ver para que la gente se ponga... La verdad, es una lástima. Sara Montiel están vendiendo sus descendientes, sus objetos personales. Hola, soy Sara Montiel y has venido a mi casa. Este vídeo es una de las joyas que Sara Montiel nos regaló poco antes de su muerte. En él intentaba vender su casa de la madrileña calle de Núñez de Balboa, una casa gigantesca con piscina. Que la usamos muchísimo porque no es un charco, porque si no sabes nadar, te ahogas. En aquel vídeo emblemático, Sara hacía esta advertencia. Ey, yo no vendo nada de lo que hay. Vendo solo las paredes. Y además, si no me pagan lo que vale la casa, no la vendo. Pero cómo cambian las cosas. Esos objetos, esos recuerdos a los que ella tenía tantísimo cariño, de los que no se desprendería jamás, están a la venta. Coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento, sus hijos, Thais y Zeus, han decidido desprenderse de ellos. Desde 5 euros podemos hacernos con recuerdos de la manchega. Bueno, desde 5 a 5.000, porque entre el catálogo encontramos sus tiaras y algunos de los joyones que le regalaron sus admiradores y amores, como su marido Anthony Mann o Gary Cooper. He sido y soy reconocida por todos los españoles que son un amor de gente porque me paran en la calle. Las mujeres, los chicos pequeños, chicos de 17 años, yo digo, pero que me conocéis vosotros. Ay, sí, es usted muy guapa y la vemos en televisión. Y además está usted más guapa en persona que en televisión. O sea, al contrario, soy conocida, reconocida y muy amada por los españoles. Otro artículo que podemos adquirir es el comedor chinesco o su sillón favorito. Me gusta mucho este sillón que es un Luis XVI auténtico. También está la lámpara de guirnaldas o la colección de figuritas Art Deco. Pero entre las pertenencias más personales que nos han llamado la atención figuran las piedras energéticas en las que Sara tanto confiaba y que tampoco han querido conservar sus herederos. que allí ha visto Ahí va yo con la lupa. Ahí va yo con la lupa. mucho, por cierto, que vender porque Sara Montiel tenía, bueno, una reunión en conjunto de objetos. A ver, vamos a empezar por la premisa de que Sara Montiel tenía horror vacu y ella no soportaba que en su casa hubiera una esquina vacía. Con lo cual, tú entrabas en la casa y estabas absolutamente llena. Si estamos hablando de una estrella del cine español y de Hollywood también, tenemos también que pensar que tenía miles y miles de recuerdos. Lo curioso de todo esto es que sean más de mil objetos los que se hayan puesto a la venta. Y lo que nos llama la atención a los que hemos sido admiradores de Sara es encontrarnos, por ejemplo, cosas que a lo mejor no tendrían un valor económico como la primera copia en francés de Carmen Lader Ronda que se esté vendiendo a cinco euros. Vale, ¡Ay, qué de cosas esta tarde! Y una cosa, mire, mire, y una feria súper especial. Nuestros dos reporteros ya están allí preparados, Débora y Nacho, están allí. Y vamos a ver la feria desde otro punto de vista. Sí. Sí, 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 sí. Venga, ¿vamos a adelantar un poquito? Venga, ¿sí o no? Adelante, sí, venga, una chispa. Un adelantito de esta tarde. Venga, vamos a verlo. Cena de gala con artistas de Bollywood, partido de críquet, fiesta de cumpleaños en honor a la reina, entradas a monasterios, encuentros con ONGs, visitas a barrios pobres debidamente adecentados. El viaje no ha hecho más que empezar. Cerrado a cal y canto. Eso no hay nada cierto. Ya estamos inmersos en la feria de abril y olé. Una feria sevillana convertida en todo un escaparate de tendencias y las flamencas que traspasan fronteras. ¿Cuál sería la sorpresa? Imposible. Que apareciera, por ejemplo, Isabel Pantó. ¡Madre sí que me va a casar esta vez! A las tres y cuarto en Vaya Tela. Estoy mucho más en Vaya Tela. Tres y cuarto. Gracias, Mar, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Nosotros en la mañana con Ana también estaremos en feria. Mañana vamos a tener un espacio dedicado especialmente al real y al ambientazo que hay allí ya. Y aquí en Platón a Decai. A vosotros os sonará la de Ella y yo... No, 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 no. Ella aprovecha cada minuto para cantar. Bueno, yo estoy siempre cantando. Ana Eurovisión, Ana Eurovisión. Ana Eurovisión, claro que sí. Ana Eurovisión. Bueno, Decai, mañana en la mañana con Ana y ahora os dejamos con Fernando Barbero y Ana Cristina Ramírez. Tiempo extra, compañeros. ¿Qué tal, Ana? Lo tenemos ya todo preparado. Estamos en una semana decisiva de la temporada para el fútbol en Europa. Ya llegará a las finales, ojalá que con los nuestros, pero hoy empieza una secuencia de tres días que se prevén. Apasionante, con seis equipos españoles en juego, entre ellos el nuestro, el Sevilla. El primero en salir a escena, el Real Madrid. A ello vamos a dedicar buena parte de este tiempo extra en que, por supuesto, también estamos y muy pendientes esta semana de la información del TIPOANA. Pues sí, Fernando, porque siempre es importante y más esta semana que está la fría de abril y que ha empezado pasada por agua, pero tengo novedades, tengo novedades que espero que no se pierdan porque volvemos, Fernando, ¿cuánto? Muy poquito tiempo. Aquí, en cinco minutitos. Lo subrayamos. Nada, unos anuncios y empezamos. Hasta ahora. Hasta ahora.